La Unión Soviética encontró algo imposible bajo la nieve, es sumamente aterrador. Hola la comunidad de relatos para la noche, lo que están a punto de escuchar son una serie de sucesos desgarradores y aterradores del pasado. Un pasado ciertamente escalofriante que la Unión Soviética intentó ocultar. Pero el día de hoy están todos estos registros para saber lo que ocurrió en la década de 1960. Los soviéticos encontraron seres de otro mundo bajo el hielo. Esto es todo lo que sé, sin más que lo disfruten. Moscú, enero de 1960. ¿Qué es esto? Le pregunté al señor Satyukov mientras me acercaba a su escritorio de madera de teca muy pulida y manchada con marcas de quemaduras de puros cubanos para tomar la gruesa carpeta que deslizó hacia mí. Pavel Satyukov era un hombre fornido con una espesa cabellera oscura que enmarcaba la entrada del cabello. Hace años, era periodista, igual que yo ahora, antes de que el partido lo nombrara redactor jefe de Pravda en 1956. Aunque tenía poco más de 50 años, Satyukov todavía conservaba el comportamiento inquisitivo de un corresponsal joven y entusiasta, un aspecto que el que parecía mantenerlo luciendo perpetuamente joven. Me indicó que tomara asiento frente a su escritorio mientras su secretaria, una joven y hermosa pasante llamada Dorotella, se giraba para salir de su espaciosa y muy bien organizada oficina. Señorita Iyan, dijo Satyukov con su voz de barítono que siempre me recordó a ese cantante estadounidense, Elvis Presley. Un poco de té para mí y el señor Cimianín, por favor. Y por favor hazlo caliente. Por supuesto, señor Satyukov, sonrió Dorotella mientras cerraba la puerta detrás de ella, protegiéndonos del ruido de interminables conversaciones, máquinas de escribir y llamadas telefónicas que uno esperaría provenir del taller del periódico oficial del partido. Fuera del edificio de oficinas de Pravda, Moscú estaba cubierto bajo un pie de nieve y el sistema de calefacción de nuestro edificio luchaba por mantener la temperatura a un nivel tolerable. Esta, mi querido Mikhail, dijo el señor Satyukov, dirigiendo su atención hacia mí, es tu próxima misión. Míralo bien, muchachos, ¿recuerdas la historia? Una pegatina en la carpeta decía, incidente de la montaña Kolatsyaki, febrero de 1959. Esto sucedió hace poco más de un año, dije, abriendo el archivo y sacando varios artículos periodísticos, fotografías y documentos oficiales del gobierno que no había visto antes. Esta historia causó un gran revuelo de especulaciones durante un tiempo. Así es, dijo el señor Satyukov, mirándome fijamente. Saqué algunas fotografías granuladas en blanco y negro de jóvenes vestidos como si fueran de excursión a la montaña. Estaba adherido con un clip a un artículo fechado el 20 de febrero de 1959 que decía, unidades del ejército y de la milicia local buscan excursionistas desaparecidos en las pendientes nevadas de Kolatsyaki. El artículo mencionaba que nueve estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, los cuales habían formado un club de excursionistas, y habían emprendido en enero de ese año un viaje de senderismo por las laderas orientales de las montañas. Kolatsyaki, que los nativos manasi llamaban, la montaña muerta. El mayor de los nueve excursionistas era un hombre de 38 años llamado Semionazol Otario. La más joven era una mujer de 20 años llamada Lyudmilia A. Dubinina. El líder de la expedición era un estudiante de ingeniería de radio de 23 años llamado Igor Adiatlov. El artículo continúa diciendo que cuando llegó el 20 de febrero, y no se recibió ningún telegrama sobre el progreso del excursionista. Las familias preocupadas apelaron a los militares y a los lugareños para comenzar una búsqueda en el área, ya que una tormenta invernal se había levantado en las laderas en algún momento entre finales de enero y primera semana de febrero. El segundo conjunto de fotografías que miré era mucho más claro, y obviamente fueron tomadas con una cámara de mayor calidad. Las cuatro imágenes mostraban a varios hombres con uniformes oscuros mirando lo que quedaba de un campamento en una colina de suave pendiente cubierta de nieve. En primer plano se veían los restos de una tienda de campaña relativamente grande, medio enterrada en la nieve, de la que sólo sobresalían las estacas delanteras y traseras. Los lados y la solapa trasera se habían derrumbado como si los hubieran cortado, dejando sólo la solapa delantera colgando de la estaca. Estas fotografías estaban adjuntas a un artículo de periódico más grande fechado el 1 de marzo de 1959 que decía, buscadores encuentran un camping dañado y abandonado. El subtítulo del artículo decía, carpas encontradas rotadas y cortadas desde el interior y nueve juegos de huellas vistas corriendo hacia el bosque. Este fue un caso inusual, dije, leyendo los nombres de las nueve víctimas. Las nueve víctimas fueron encontradas a cierta distancia del refugio de la tienda vestidas con muy poca ropa. Algunas ni siquiera llevaban calcetines. Se concluyó que seis de los excursionistas, incluido Dyatlov, murieron de hipotermia extrema. Pero tres de los excursionistas, incluida la joven señorita Dubinia y el mayor, el señor Zolotaryov, murieron de un traumatismo torácico grave y no de hipotermia. Dejé el expediente y miré al señor Satyukov. ¿Por qué estamos investigando esto de nuevo, señor? En mayo pasado la investigación oficial cerró con la conclusión de que los nueve murieron por fuerzas naturales fatales. No hubo evidencia de otras huellas fuera de las de los nueve excursionistas y, por lo tanto, no se dictaminó que hubiera habido juego sucio por parte del pueblo Manasi o depredación por parte de animales salvajes. Llamaron a la puerta cuando la señorita Iguian regresó con una bandeja de tecus mi especiado. Después de servir la bebida humeante en dos tazas del líquido. La señorita Iguian se disculpó cortésmente y nos dejó al señor Satyukov y a mí terminar nuestra conversación. Una vez más, tienes razón, mi querido Mikhail, dijo Satyukov, tomando un sorbo de su té caliente y sonriendo con aprobación mientras se reclinaba en su silla. Esta es la conclusión oficial de lo que ahora se llama el incidente del paso de Adlov. En memoria de Igor Dyatlov. Y supongo que esa habría sido la conclusión oficial y el caso se habría cerrado. Excepto por dos detalles que no llegaron a la declaración oficial sobre el asunto. Endulcé mi té con un poco de miel y lo soplé para enfriarlo un poco antes de tomar un sorbo. La bebida caliente y picante me calentó mucho, sacando instantáneamente el frío de mi cuerpo. Arqué las cejas hacia mi editor en jefe. ¿Quedó algo fuera de la conclusión oficial? Pregunté, sin sorprenderme mucho de que el partido omitiera otros detalles para preservar la seguridad y el orden. El señor Satyukov tomó otro sorbo de té y no dijo nada, mientras me indicaba con un gesto que siguiera examinando el expediente. Había otros dos informes en sobre separados y ambos fueron designados como secretos, por el ministerio de defensa. Miré a mi jefe con vacilación. Adelante, Mikhail, dijo el señor Satyukov. Adelante, ábrelos. Tratando de contener mi impaciencia, abrí la primera carta, fechada el 26 de febrero. Era una copia de un sencillo memorando de una página escrito por un oficial a cargo de una unidad de detección de radiación del ejército, el cual formaba parte del equipo de búsqueda. La carta estaba dirigida a un comandante de división del ejército estacionado en la zona. En definitiva, afirmaba que se habían encontrado bajos niveles de radiación en la ropa que llevaban los excursionistas, pero ninguno en la ropa encontrada dentro de los restos de su tienda. Curioso, abrí el segundo sobre. Este contenía copias de cuatro informes separados, dos de los aldeanos de Manasi, uno de un cazador y otro de una unidad meteorológica militar que había estado en la cresta a varios kilómetros de la ladera en la que habían acampado los excursionistas. Y todos describían haber visto una especie de orbe naranja brillante que desciende del cielo como fuego en las cercanías del paso de Diatló. Mientras estaba sentado contemplando las ramificaciones de lo que acababa de leer, noté un pequeño sobre marrón, como para guardar fotografías, escondido debajo del último informe. Tomé otro sorbo de té caliente y casi lo escupí sobre el escritorio de Satyukov mientras sacaba la fotografía. Del sobre. Buen señor. Yo dije. Señor. Satyukov, ¿qué es eso? Como dije, respondió mi jefe con calma. El gobierno estaba muy contento con la conclusión de su investigación y se habría contentado con dejarla. Historia como está RR. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en el escritorio, con el ceño fruncido por la preocupación. Sin embargo, desde que concluyó la investigación en mayo del año pasado, otras 17 personas han desaparecido en las proximidades del paso. Tres desaparecieron en mayo de ese año, luego cuatro en diciembre y diez desde enero de este año. Mikhail, los militares regresan al paso de Diatlov con muchos más recursos. Las noticias sobre las desapariciones no pueden ocultarse por mucho tiempo, especialmente ahora que el ejército vuelve a estar en servicio. Piensan que es prudente tener un corresponsal civil entre ellos, y por eso te envío a ti. Me recliné y miré la imagen con incredulidad. ¿Y creen que las desapariciones del grupo de Diatlov y las posteriores desapariciones tienen algo que ver con lo que aparece en la foto? Quizás, dijo Satyukov. Eso es lo que van a descubrir. Presentará sus informes directamente al comandante de la misión. Su nombre es Coronel Stanislav Andrev. Los militares consideran que tener un reportero civil, en lugar de uno militar, aportará cierto elemento de transparencia a la operación, o más bien, a la investigación. Por supuesto, cualquier cosa que usted informe, naturalmente, tendrá que pasar por la inteligencia militar para ser editada y redactada a fin de mantener la seguridad y el orden. Fue un vuelo de cinco horas desde el Aeropuerto Internacional de Moscú a los Urales, sin incluir el retraso de dos horas mientras los equipos de mantenimiento descongelaban las pistas. Poco después de las 15 horas, nuestro robusto turbohélice Aeroflot Il-18 aterrizó en la pista cubierta de nieve del aeropuerto. Internacional de Kosovo. Las escaleras de metal fueron llevadas al avión y después de que se abrieron las puertas, el frío cortante en el aire ahuyentó el calor en la cabina de pasajeros. Señor, pensé que Moscú era un congelador. Recogí mis cosas y bajé las escaleras hasta la pista, cubriéndome la cara con la capucha de mi abrigo blanco de invierno. Para mi sorpresa, al pie de las escaleras me esperaban un mayor del ejército vestido con un grueso abrigo para el frío y su conductor con un Jeep Gaz 67, con una expresión de enfado en el rostro. Señor Cimianin, dijo. Señor Mijael Cimianin. Sí, mayor. Ese soy yo. El nombre en el uniforme del oficial decía Rogov. Llegas tarde, dijo enérgicamente, agarrando mi bolso y poniéndolo en el baúl. Los militares me habían dicho específicamente lo que podía y no podía traer, que era básicamente ropa de abrigo para el viaje a los Urales, artículos de tocador, una cámara y algunas cosas pequeñas más. Los militares dijeron que me proporcionarían todo lo que necesitaría mientras durara su investigación. El mayor Rogov me miró con recelo cuando se dio cuenta de que prefería llevar mi cámara conmigo en lugar de guardarla en la parte trasera. Pertenecía al periódico y no podía permitirme el lujo de que lo estropearan. Hubo un retraso de dos horas por razones climáticas en Moscú, dije. Lo lamento. Ya veo, respondió Rogov, llevándome al asiento trasero antes de subir al lado del pasajero. El coronel Andrév no estará contento con el retraso. Te estaba esperando hace horas. Tú y los demás eran el último elemento que estaba esperando antes de poder comenzar esta operación. ¿Los demás? Yo pregunté. Ya verá, señor Cimianin, respondió Rogov, conductor, llévenos al hangar. El viaje en jeep de cinco minutos nos llevó a través de todo el aeropuerto hasta un hangar solitario y destartalado al otro lado de la pista. Frente a él estaba estacionado un helicóptero de transporte militar Mi-4 pintado en tonos blanco, oliva claro y gris claro, con una gran estrella roja estampada en un costado. Los motores ya estaban encendidos y calentándose cuando llegamos cuando el mayor saltó de su asiento antes de que el jeep se detuviera por completo y corriera hacia una puerta al lado del colgador que apenas estaba sobre sus bisagras. Sin saber qué hacer a continuación, simplemente seguía al mayor Rogov fuera del jeep. Al abrir la puerta del hangar, el mayor Rogov gritó, está bien, muchachos. El periodista está aquí, recoge tu equipo y súbete al helicóptero rápidamente. El tiempo está empeorando y la ventana para volar se está cerrando. El coronel Andrév no quiere perder ni un día más. Inmediatamente, ocho jóvenes soldados comenzaron a salir del viejo y destartalado hangar, cada uno con rifles SKS y un equipo de aspecto peculiar que normalmente no asociaría con una unidad de combate. Se trataba de una especie de unidad especializada y el equipo y los dispositivos que subieron al helicóptero me llenaron de aprensión. Las implicaciones de lo que traíamos con nosotros me pusieron extremadamente nervioso. ¿Por qué el ejército necesitaría tanto equipo de detección de radiación? Volviéndose hacia mí, el mayor miró mi cámara y dijo, no tomará ninguna fotografía hasta que tenga oficialmente el permiso del coronel Andrév. Entiendo, mayor. Respondí. Aunque el cielo todavía estaba relativamente despejado, el viento estaba aumentando, lo que indicaba que otra ráfaga de nieve no estaba muy lejos. ¿A dónde vamos? Huntingman Sisk está a unos 400 kilómetros al noreste de aquí. El mayor Rogov se volvió para coger mi bolso de la parte trasera del jeep y me lo entregó. Estarás allí en aproximadamente dos horas. Esperé hasta que los soldados cargaron todo su equipo en el helicóptero mientras los rotores comenzaban a ganar. Velocidad y girar más rápido. Aunque el MiG-4 podía albergar hasta 14 soldados, todavía estaba bastante apretado con nosotros nueve en la cabina de pasajeros, con todo el equipo de detección radiológica que traían los soldados. Gritando para hacerse oír por encima del rugido de las palas del rotor, el mayor dio algunas instrucciones de último momento al teniente menor que estaba a cargo del grupo de soldados, diciéndoles que llegaría por separado esa misma noche. Había subido el último y estaba sentado cerca de la puerta de salida cuando el mayor Rogov vino hacia mí y gritó. Señor Cimianin. Después de llegar a Cantimansisk, tan pronto como tengas la oportunidad, ve a ver al sargento Galkin. Es el sargento de suministros y armero de la unidad. Él tendrá tu ropa de invierno adicional y otros suministros que necesitarás para completar tu misión. Bueno. Le grité al capitán desde mi asiento encaramado en el helicóptero. Sargento Galkin, gracias. Una cosa más, gritó Rogov mientras el helicóptero aceleraba para despegar. Pregúntele al sargento Galkin si puede firmar por una pistola, por si acaso. El largo vuelo en helicóptero a través del cielo frío y desolado fue razonablemente cómodo. Los calentadores de la cabina funcionaban bien, y la vibración de los motores sirvió para adormecer a algunos de los soldados. Intenté entablar conversación con el oficial al mando del equipo, un joven teniente subalterno llamado Leonid Orlov. Dijo que él y sus hombres habían completado recientemente su entrenamiento en el uso del equipo de detección y monitoreó radiológico más avanzado del ejército cuando de repente se les asignó la tarea de ser parte de esta misión a los montes Urales. Mencionó que también habría dos compañías de infantería mecanizada adjuntas a la misión, pero aparte de eso, tenía poca información útil. Como yo era un periodista civil que también estaba integrado en esta misión, Orlov me preguntó si tenía alguna información sobre la naturaleza de esta misión inusual y si eran ciertos los rumores de que estaríamos buscando personas desaparecidas en los alrededores de lo que ahora llamaban el paso de diatlo. Sacudí la cabeza y dije que no tenía ni idea como todos los demás. Incluso cuando recordaba la imagen del extraño objeto que vi en la oficina del señor Satyukov. El teniente Orlov asintió, aunque sentí que no me creía del todo. Para mi gran sorpresa, el aeropuerto de Kantimansisk parecía más un campamento militar que un pequeño aeropuerto regional. Distribuidos por el pequeño estacionamiento y la pista de aterrizaje había vehículos militares de todas las formas y tamaños. VTR-152, vehículos de transporte blindados ligeros de seis ruedas. VTR-50, vehículos de transporte blindados con orugas más nuevos y varios Hebsgaz-67. Aterrizamos junto a una línea de helicópteros de transporte Mi-4 y helicópteros utilitarios ligeros Mi-1 más pequeños. El teniente Orlov ordenó inmediatamente a sus hombres que guardaran sus armas y equipos y bajaran del helicóptero. Aunque eran más de las 17 horas, el cielo estaba notablemente más despejado en esta elevación más alta, aunque todavía hacía bastante frío. Otro capitán, que vestía un cómodo abrigo de invierno de lana color canela y una gruesa gorra de invierno usanca de lana. Estaba esperando que aterrizara nuestro helicóptero. Ordenó a los hombres de Orlov que aseguraran su equipo y se dirigieran a una de las 12 tiendas de campaña que se habían levantado junto al modesto edificio de la terminal del aeropuerto. El capitán se volvió hacia mí y hacia el teniente Orlov y se presentó. Soy el capitán Sidorov, decimoquinto batallón de infantería de montaña de la centésima vigésimo octava división de fusileros motorizados. Estarás bajo nuestro mando. Síganme hasta la terminal, señores. El coronel Andrév lo ha convertido en su puesto de mando para esta operación y está ansioso por empezar. El capitán Sidorov se volvió y caminó rápidamente hacia el edificio terminal blanco con fachada de cristal que acababa de ser reconstruido y ampliado. Mientras me echaba al hombro mi bolsa de viaje y seguía a Orlov y al capitán Sidorov por la pista hacia la terminal del aeropuerto, me quedé perplejo al ver a varias docenas de nuestros soldados afanándose en cuidar sus vehículos, armas y equipos. Me sorprendió aún más verlos montar ametralladoras pesadas de SHK 1938 tanto en los vehículos blindados de orugas como en los de ruedas. Había servido en la centésima sexta división de la Guardia durante la Gran Guerra Patria como soldado de infantería aerotransportada, por lo que para mí esto parecía menos preparativos para una misión de búsqueda militar para encontrar personas desaparecidas y más preparativos para un asalto terrestre al territorio enemigo. Mi mente corría más rápido que los vientos helados que soplaban a nuestro alrededor, todo a medida que nos acercábamos a la terminal. ¿Podría ser esa la respuesta? Más de tres millones de alemanes invadieron nuestro país durante la guerra. ¿Podría un grupo de esos rebeldes soldados nazis fascistas haber resistido en los vastos y solitarios montesurales, matando a cualquiera que se hubiera acercado demasiado a su escondite? No es un escenario inaudito, ya que todavía aparecían soldados japoneses abandonados en islas aisladas del Pacífico Sur que no sabían que la guerra había terminado hace mucho tiempo. Esa tenía que ser la respuesta, pero entonces ¿por qué se necesitan equipos radiológicos? ¿Podrían los estadounidenses estar involucrados de alguna manera? ¿Podrían haber usado algún tipo de arma contra nosotros que dejara residuos radiactivos? La cálida ráfaga de aire nos recibió cuando entramos al edificio. La terminal ampliada estaba vacía de viajeros civiles. El gobierno cerró el aeropuerto a todos los viajes cuando comenzó esta investigación, dijo el capitán Sidorov, acelerando el paso mientras subía la escalera principal al segundo piso. No se permiten vuelos civiles dentro o fuera de la zona en un radio de 1.500 kilómetros. Y solo se permiten vuelos militares autorizados dentro de esa zona de exclusión. Se volvió hacia mí y me dijo, señor Cimianin, no estoy seguro de si ya se lo han dicho, pero toda la correspondencia que escriba y las fotografías que tome deben pasar personalmente por el coronel, antes de que puedan ser enviadas a su editor. Entiendo, capitán, dije cuando llegamos al segundo piso. A diferencia de la planta baja, el segundo piso estaba inundado de actividad militar. Las habitaciones se alineaban en el gran rellano circular que daba a la planta baja, cada uno aparentemente asignado para cumplir una determinada función. Mientras el capitán Sidorov nos guiaba por el aterrizaje, vi una gran sala llena de especialistas en comunicaciones, otra con mapas y especialistas en meteorología, operadores de radar, especialistas en operaciones de misiles tierra-aire y una serie de otros elementos militares especializados, que aparentemente eran necesarios para esto. Para la llamada investigación. Sidorov se detuvo frente a una puerta de madera y llamó tres veces antes de girar el pomo. La puerta se abrió a una habitación sorprendentemente pequeña, la cual parecía haber sido convertida en una oficina. Un oficial de rostro sombrío, cabello blanco muy corto y fríos ojos azules que no parpadeaban y que parecían criticar todo lo que veía, nos miró desde detrás de un simple escritorio de metal. Coronel André, saludó el capitán Sidorov. Han llegado los últimos elementos. Gracias, Sidorov, dijo el coronel, levantándose bruscamente y su silla chirriando por el suelo. Reúnete con tus hombres. Mañana comenzarán temprano por la mañana, y quiero que todos los equipos y vehículos estén preparados, y todos listos para funcionar a más tardar a las 600 horas. Sidorov volvió a saludar antes de darse la vuelta para marcharse. El coronel André era un hombre enorme y de hombros anchos. En lugar de usar un uniforme formal de oficial completo con las filas de medallas que sin duda había ganado. André vestía un uniforme de combate, el mismo que sus hombres. Sabía que no se trataba de un oficial de la zona de desfiles. André verá todo negocios. Se inclinó hacia adelante, puso las manos sobre la mesa y nos miró fijamente al teniente Orlov y a mí. Llegan tarde, caballeros. Te esperaba hace horas. Disculpas, señor, tartamudeó el teniente Orlov, cuadrándose y saludando. El clima dijo. Teniente Orlov. La voz profunda y amenazadora del coronel André silenció rápidamente al joven teniente. ¿Cuántos años tiene? 23, señor, tragó el pobre teniente Orlov. 23, ¿eh?, respondió el coronel André. Entonces, demasiado joven para haber participado en la Gran Guerra Patria. A los 21 años era teniente, como usted, y comandaba una batería de lanzacohetes Cadyusa. Durante esos días oscuros, no podíamos darnos el lujo de culpar al clima por el fracaso. No cuando nuestros soldados de infantería nos necesitaban para continuar la lucha contra los fascistas. ¿Lo entiende, teniente? Coronel, dije, viendo que el joven teniente Orlov parecía encogerse. El teniente Orlov y sus hombres llegaron tarde porque estaban esperando mi llegada. Soy consciente de ello, dijo André, alzando la mano hacia mí y manteniendo la mirada fija en Orlov. Teniente Orlov, ¿está operativo su equipo? ¿Está preparado para el invierno contra el frío? Sí. Sí, señor, respondió el teniente Orlov. Y el señor Cimianin habló con usted sobre algún aspecto de la investigación durante el viaje. André me ignoró y mantuvo la mirada fija en el joven teniente. ¿Qué señor?, dijo Orlov, mirándome brevemente con nerviosismo antes de volver a centrar su atención en el coronel. No. No, señor. Ajá, dijo André, mirándome con duda en su rostro. Está bien, teniente Orlov, la mitad de sus hombres se incorporarán a la compañía de infantería del capitán Sidorov. La otra mitad irá con los hombres del capitán Krapchov. Sin embargo, sus hombres estarán bajo el mando del mayor Rogov, mi oficial ejecutivo. Informarán inmediatamente al mayor Rogov, y solo al mayor Rogov, si detectan algún aumento inusual de radiación durante el curso de la operación. ¿Entiende, teniente? Sí, señor, respondió el teniente Orlov, y la confianza volvió lentamente a su voz. ¿Puedo saber qué estamos buscando? No, respondió André. Tú y tus hombres cumpliréis con vuestros deberes. Nada más. Nada menos. Y sin excusas para el fracaso. A las 500 horas de la mañana, usted y sus hombres se presentarán ante el mayor Rogov para recibir sus órdenes. Tu sargento mayor liderará un equipo y tú el otro. Queda usted despedido, teniente. Orlov saludó rápidamente antes de irse, agradecido de que la terrible experiencia de reunirse con el comandante de la misión hubiera terminado. Me lanzó una mirada comprensiva antes de salir de la habitación. Sigues siendo un viejo oro gruñón, lo sabías, Stanislav, dije, después de que el teniente Orlov hubo cerrado la puerta detrás de él. ¿Siempre insistes en hacer que los oficiales subalternos se caguen encima? André se rió entre dientes mientras daba la vuelta y se sentaba en la esquina del escritorio. Los niños de hoy en día. Siempre haciendo preguntas en lugar de simplemente seguir órdenes. Con oficiales así nunca hubiéramos derrotado a los fascistas. Sacó un cigarrillo y lo encendió antes de ofrecerme uno. ¿Cómo está tu madre, Mikhail? Me preguntó mi prima mayor. ¿Cómo está la tía Migyane? Ella está bien, respondí, aceptando el humo. Bien. Es bueno escucharlo, dijo André, sonriendo, respirando profundamente mientras miraba un mapa militar en la pared de los alrededores. En él se dibujaron círculos que indican los lugares aproximados de las últimas desapariciones de personas y áreas de mayor nivel de radiación. Normalmente, preferiría tener con nosotros a uno de nuestros reporteros militares en lugar de tener a un periodista civil con nosotros, pero el Kremlin consideró prudente tener a un civil con nosotros por motivos de credibilidad una vez que concluyamos esta investigación y hagamos públicos los resultados. El coronel André, Stanislav y yo crecimos juntos. Era mi primo, tres años mayor que yo. Él siempre había sido el más confiado, mientras que yo tendía a ser más tímido y tímido. Siempre lo admiré por su personalidad valiente y atrevida, y especialmente cuando íbamos a acampar a las montañas de Kurgan. Yo tenía diez años y Stanislav trece cuando subimos las colinas del Kurgan en las afueras de nuestro pueblo, cerca de Moscú. Había atrapado unas buenas truchas en el arroyo y estaba caminando de regreso a nuestro pequeño campamento, cuando el olor atrajo a un bastante grande y hambriento. Sin pensar en simplemente dejar caer mi caña y mi pesca, corrí con ellos por el sendero, gritándole a Stanislav que viniera a ayudar. El lobo ya casi estaba sobre mí cuando Stanislav apareció de repente a mi lado, golpeando al lobo con una rama robusta que había prendido fuego con nuestra hoguera. A medida que crecía, Stanislav se había ganado la reputación de ser un hombre duro y severo, intransigente e intolerante ante la ineptitud y la incompetencia, especialmente durante la guerra. Pero para mí, él siempre ha sido el hermano mayor que nunca tuve y que podía salvarme de los lobos. Y yo dije, ¿qué estamos investigando exactamente? ¿Por qué el ejército necesita misiles de defensa aérea y ametralladoras pesadas para buscar personas desaparecidas? Mikhail, dijo mi primo con calma, aunque me miró con ojos fríos y sin parpadear. Usted sirvió como paracaidista durante la guerra, por lo que conoce el valor del secreto y la importancia de la inteligencia militar. Por lo tanto, es de suma importancia que la gente confíe en los resultados de nuestros hallazgos. Más importante aún, necesitamos que los estadounidenses confíen en nuestros hallazgos. Por lo tanto, nada de lo que escribas ni de las fotografías que tomes deben salir de aquí hasta que yo personalmente diga que, puede irse. Hizo una pausa y aspiró profundamente su cigarrillo, aunque nunca me quitó los ojos de encima. Viniste muy recomendado por el editor jefe de Pravda, Mikhail. Sin embargo, si no puede seguir las órdenes, también se le puede recomendar encarecidamente que lo reemplacen. No es mi decisión. Esas son simplemente mis órdenes. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una fotografía de un sobre pequeño y la coloqué sobre él. Escritorio frente al coronel. Stanislav, dije. ¿Es esto lo que estamos buscando? Stanislav tomó la fotografía y se quedó mirando la imagen del objeto brillante que parecía descender de un cielo nublado. El objeto parecía metálico y emitía una llama de color naranja brillante. Soy consciente de que te dieron esta foto, pariente, dijo el coronel André, quitándose el cigarrillo de la boca. Dejó la foto sobre el escritorio, abrió un cajón y sacó un gran sobre de correo. Aquí, mira esta foto. La imagen era la misma que tenía del misterioso objeto, solo que ampliada con mayor detalle. Me llevé la mano a la boca, mi mente dando vueltas ante las implicaciones de lo que estaba viendo ante mí. Como puede ver, dijo André. Ampliamos la imagen para que apenas se pueda ver la esvástica en el costado. Entonces, esta es una misión de búsqueda, pensé. Pero no buscamos a excursionistas y campistas desaparecidos. Dejé mi bolsa de viaje en el estrecho catre de mi habitación. Le dije a André que estaría encantado de quedarme con los soldados comunes en una de las tiendas de campaña afuera. Pero el coronel, mi primo mayor, insistió en que me quedara dentro de una de las pequeñas habitaciones del edificio de la terminal que, para ser honesto, parecía no ser más que un gran armario de conserje sin ventanas, en el que solo cabía un catre militar, una pequeña mesa plegable y espacio en el suelo para dejar caer mi bolsa de viaje. No era difícil suponer que la razón por la que me mantuvo dentro de la terminal era porque el coronel quería vigilarme de cerca, ya que tenía control total y completo de las noticias que salían de esta base. Era comprensible que el coronel no quisiera que se supiera la verdadera naturaleza de esta misión o lo que realmente estábamos buscando. Además, era especialmente importante que los estadounidenses no supieran por completo lo que estaba sucediendo aquí. André me dijo donde podía encontrar al sargento Galkin y me despidió abruptamente, diciéndome que estuviera vestido y listo para salir por la mañana. Estaría informando al oficial de inteligencia, el mayor Rogov, a quien había conocido en el aeropuerto de Coltsovo. Había una pequeña mesa de madera en la habitación donde puse mi cámara y mi máquina de escribir antes de salir de nuevo para encontrar el punto de recogida de equipaje de la terminal, el cual el ejército había convertido en el área de suministros de la unidad. El sargento Galkin era un sargento de suministros envejecido, barbudo y corpulento que, como yo, era un veterano de la Gran Guerra Patria y estaba esperando el momento oportuno antes de retirarse. Galkin, ladrando órdenes a sus dos asistentes de suministros, me entregó dos juegos de uniformes militares blancos para el frío y un abrigo grande. Hacía algunos años que no me ponía uniforme militar, más de una década, y había engordado bastante. Al ver que el abrigo que me entregaron era bastante pequeño, decidí quedarme con mi abrigo civil, mucho más cálido y que me quedaba mejor. El sargento Galkin también me dio un par de guantes de invierno y una manta, así como algunas libretas, bolígrafos, flashes y rollos de película adicionales para mi cámara. El coronel Andret dijo que le entreguemos todo lo necesario para documentar esta misión, dijo el sargento Galkin. ¿Hay algo más que pueda necesitar, señor Cimianin? ¿Hay alguna razón por la cual el mayor Rogob sugeriría que me entreguen una pistola? Yo pregunté. El sargento Galkin se rascó la barba. No se me ocurre ninguna razón. Esta es solo una misión de búsqueda de civiles perdidos. Pero si el mayor Rogob le sugirió que llevara una pistola, sería mejor que la llevara. Al volverse, el sargento Galkin gritó, maldita sea, soldado, muchacho, levántate y dale al señor Cimianin un Makarov. La cena consistió en raciones de campaña militares empaquetadas distribuidas por el sargento Galkin y sus asistentes en la zona de suministro reconvertida, junto con un cucharón lleno de sopa de patatas y un trozo de pan recién horneado. Los soldados de infantería regulares sacaron sus bandejas afuera para comer en sus tiendas. Pero para aquellos de nosotros alojados dentro de la terminal, se habían dispuesto mesas donde podíamos comer en la relativa calidez y comodidad del edificio. El coronel André vi los comandantes de su compañía de infantería, los capitanes Sidorov y Kratsov, así como el oficial ejecutivo, el mayor Rogob, estaban sentados a una mesa grande, todos cenando con las mismas raciones de campaña que comían los soldados regulares, y aparentemente discutiendo los detalles finales de la misión venidera. Durante la cena descubrí que yo no era el único civil que se había unido a esta misión. Había otros dos. Un anciano con gafas, barba gris oscura y blanca, vestido con un abrigo marrón desgastado pero de aspecto cálido. Estaba sentado en una pequeña mesa redonda con una joven de piel pálida y cabello castaño claro, todo atado en un moño apretado. Llevaba pantalones kaki y una chaqueta kaki ajustada a juego, y una bufanda blanca alrededor de su cuello. Mientras me acercaba a la mesa, pude escuchar al caballero mayor obsequiar a la joven con historias de la guerra. Vaya Alina, dijo, agitando su mano alrededor de su cabeza. La batalla de Kursk no fue tan mala como todos dicen. Fue mucho peor. Te conté sobre el momento en que... Disculpe, dije mientras me acercaba a la mesa, con la bandeja de metal en la mano. Lamento interrumpir, ¿te importaría si me acompaño a cenar contigo? La joven, a quien el caballero mayor se refería como Alina, me miró y sonrió ampliamente. Era mucho más atractiva de cerca que de lejos. Por supuesto, señor. Profesor, no le importaría, ¿verdad? El anciano me miró, algo perturbado porque sin querer había interrumpido su relato. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, no. ¿No? Por supuesto que no. Por favor, únete a nosotros. Movió su silla mientras yo dejaba mi bandeja. Apenas había espacio suficiente en la mesa para nuestras tres bandejas de comida. Mi nombre es Yevgeni, Yevgeni Golube. Soy profesora de Historia en la Universidad de San Petersburgo, especializada en la Gran Guerra Patria. Y esta encantadora joven es mi asistente, la señorita Alina Ivanov, una pasante especializada en ocultismo nazi. Gracias, les devolví la sonrisa. Me sentiría bastante incómodo comiendo con nuestros jóvenes militares. Mi nombre es Zimianin. Mikhail Zimianin. Soy corresponsal de Pravda. Así, dijo el profesor Golube. Conozco sus artículos, señor Zimianin. Tienes una manera de hacer llegar los hechos a la gente sin dejarte llevar demasiado por la narrativa del partido. Debo admitir que me sorprendió bastante que los militares permitieran que un periodista civil participara en esta misión. De hecho, profesor, ha sentí. Normalmente, los militares tendrían sus propios corresponsales en operaciones como esta. Aunque tengo curiosidad porque necesitan un profesor de Historia y un miré con aún más desconcierto a Alina. ¿Un especialista en ocultismo nazi, para esta misión? A decir verdad, señor Zimianin, dijo Alina, mirándome con brillantes ojos azules y sonriendo con labios finos, alegres y totalmente visibles. Oh, si tan solo no tuviera edad suficiente para ser su padre. El profesor Golube y yo nos preguntábamos lo mismo. Los militares nos habían solicitado a ambos ser parte de esta misión de búsqueda de personas desaparecidas, pero para ser honesto, no sé qué bien haríamos. El profesor Golube incluso se lo preguntó al coronel André. ¿En realidad? Miré al profesor. Sí, claro, dijo Golube. Le pregunté al coronel por qué los militares nos necesitaban y también le pregunté qué estábamos buscando exactamente. ¿Y qué dijo el coronel André? Dijo que sabríamos por qué estábamos aquí una vez que encontráramos lo que buscábamos, dijo el profesor. Ni siquiera los soldados parecen sentir curiosidad por saber por qué están aquí con tantos recursos y armas militares. Simplemente piensan que están buscando personas desaparecidas. Curioso, dije. ¿Y usted, señor Cimianin? Preguntó a Lina. ¿Tendrías alguna idea de lo que realmente estamos buscando? Yo bueno, yo podría. No podía decirle que no a sus hermosos y cautivadores ojos. Aunque sabía que no debía revelar nada sobre la verdadera naturaleza de esta misión, les conté al profesor Golube vía a Lina todo lo que sabía hasta el momento sobre el incidente del paso de Atlop, el extraño orbe naranja brillante que se ve en el cielo y la fotografía. Que fue tomada la noche en que murieron los excursionistas, la que parecía mostrar que el orbe brillante era algún tipo de nave metálica y del símbolo nazi estampado en su costado. De acuerdo, dijo el profesor, asintiendo en silencio cuando terminé de contarles lo que sabía. Se dio cuenta de que el coronel Andrév había terminado su reunión y ahora cruzaba la habitación hacia nuestra mesa. Alina, dijo el profesor. ¿Podrías ser amable y refrescarme la taza de té? Me temo que hacía bastante frío. Por supuesto, sonrió Alina, levantándose de un salto y tomando la taza del profesor. Señor. ¿Zimianin, quieres un poco más de té? No. No, gracias, respondí. Está bien, respondió ella, sonriendo dulcemente al pasar junto al coronel Andrév. Buenas noches, señor. El coronel Andrév asintió a su vez, produciendo lo que solo pude suponer que era una sonrisa por la habitual expresión agria y agria de su rostro. Me alegra que todos hayan tenido la oportunidad de conocerse, dijo Andrév. Les importaría, caballeros, si me siento, dijo mientras acercaba la silla en la que Alina había estado sentada. Por favor, únase a nosotros, coronel, dijo el profesor Golubé. Estábamos discutiendo la misión por la mañana y contemplando que deberíamos empacar y que debíamos dejar atrás. Ya veo, respondió el coronel Andrév, mirándome con recelo. Bueno, no necesitas preocuparte por eso. Ha habido un ligero cambio en los planes para ustedes tres por la mañana. Levanté una ceja con curiosidad. ¿En serio, señor? Sí, Mikhail, dijo Andrév, ofreciéndonos un cigarrillo antes de fumar el mismo. He decidido mantenerlos a todos aquí en la terminal, mientras las dos compañías de infantería realizan sus búsquedas en las laderas de las montañas Colatsiak y el paso de Etlo. No tiene sentido que ustedes tres caminen penosamente por la nieve y el hielo con el resto de los muchachos, durante todos los días que lleve esta búsqueda. Pero, señor, proteste. Pensé que mi tarea era tomar fotografías y registrar la misión. Lo es, asintió Andrév. Tenga la seguridad de que, si mis hombres encuentran algo, bueno, importante, usted y el profesor Golubev saldrán en avión de inmediato. Profesor, ¿te oí mencionar que Alina podía hablar y entender alemán? Pues sí, asintió el profesor. Tuvo que aprender el idioma para poder leer y comprender los manuscritos que capturamos a los fascistas durante la guerra, ¿por qué? Se necesitarán esas habilidades durante esta misión. Mi primo, el coronel Andrév, me miró. Con suerte, dijo. El sol aún no había salido cuando me desperté por la mañana, lo cual no habría ayudado a evitar el frío afuera. Salí rodando de mi catre, recordando que la última vez que había dormido en uno fue en mi juventud en el ejército, solo que esta vez me dolían la espalda y el trasero. Me puse mi ropa militar para el frío. Salí de mi pequeño armario de conserje y seguí una fila de jóvenes soldados hasta el área de suministros donde se servía el desayuno. La terminal ya estaba llena de actividad mientras los soldados se preparaban y preparaban su equipo, arrancando generadores, calentando motores de vehículos y descongelando las palas de los rotores de los helicópteros, para poder continuar con su misión. Me senté con el profesor Golubé Vialina en la misma mesa en la que nos sentamos durante la cena con mi bandeja. De huevos, salchichas grasosas, un trozo de pan y té caliente. No era mucho, pero hacía calor y era mucho más preferible que las raciones de campo. Sin nada que hacer por el momento, todos nos sentamos y observamos cómo los sargentos ladraban órdenes. Los soldados formaban y los primeros vehículos de exploración salían del perímetro del aeropuerto. De manera un tanto egoísta, agradecí que no saliéramos con ellos porque, aunque el cielo estaba despejado y sin nubes, todavía hacía un frío terrible afuera. El patrón de búsqueda del coronel André fue en realidad bastante simple. El capitán Maxim Kravtsov lideraría su compañía de infantería motorizada de 120 hombres, junto con cuatro miembros del equipo de detección radiológica del teniente Orlov. 50 kilómetros al noroeste del aeropuerto hacia el paso de Diatlov y comenzaría un patrón de búsqueda en forma de trébol en el área y recopilaría informes de las autoridades locales. Pueblo Manasi. Según los informes, en esta zona habían desaparecido la mayoría de las personas desaparecidas a principios de este año. Mientras tanto, el capitán Sidorov y su compañía de infantería motorizada se desplegarían 50 kilómetros al noreste del aeropuerto y más lejos del paso de Diatlov, hacia una zona más montañosa y boscosa, pero donde se han registrado picos en los niveles de radiación. El teniente Orlov y el resto del equipo de detección radiológica serían asignados a la unidad de Sidorov. Además, el oficial ejecutivo, el mayor Rogop, también estaría adscrito a la compañía de infantería del capitán Sidorov, aunque el mayor Rogop estaría al mando general de las dos compañías de infantería y coordinaría sus movimientos. Esto sería considerablemente más desafiante si el patrón de búsqueda inicial no lograra encontrar nada de importancia, en cuyo caso el coronel Andrév ordenó que las unidades avanzaran 25 kilómetros adicionales hasta que finalmente encontraran lo que Andrév estaba buscando. Por su parte, el coronel Andrév permanecería en la terminal del aeropuerto convertida en base principal de operaciones. Estaría al mando general de toda la operación, incluidas las comunicaciones y la logística. Con él, junto con todos los recursos de defensa aérea, comunicaciones, aviación y suministros, el coronel Andrév también mantenía un pelotón de reserva de fusileros en helicóptero, por si acaso. Irónicamente, aunque este esfuerzo militar fue varias veces mayor que el realizado el año pasado, todavía no había suficientes hombres o equipo para registrar eficazmente un área, el cual potencialmente podría abarcar varios cientos de kilómetros cuadrados. Pero traer más tropas a la zona probablemente despertaría una atención que el Kremlin no quería atraer a la zona, ya que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN tenían ojos y oídos en todas partes. Por tanto, esta sería una búsqueda lenta, tediosa y metódica con los pocos recursos que teníamos. A las siete y media de la mañana del primer día, ambas compañías de infantería habían abandonado la base. Más de 250 soldados en total, junto con sus vehículos de transporte de orugas y ruedas, mientras dos helicópteros Mi-4, uno adscrito a cada compañía, exploraban gastos generales. El profesor Golubev, Alina y yo, junto con el coronel Andrév, estábamos dentro de la sala grande pero abarrotada que había sido convertida en la sección de comunicaciones. Escuchábamos ansiosamente el tráfico por radio y seguíamos el movimiento de ambas unidades. En el centro de la habitación había una gran mesa redonda sobre la que estaba colocado un mapa topográfico de la zona de búsqueda. Los soldados de señales movieron símbolos de plástico que representaban las dos unidades de maniobra mientras seguían su progreso hacia las áreas de búsqueda designadas. La primera mitad del viaje fue relativamente tranquila, ya que los vehículos militares circulaban por carreteras asfaltadas, previamente limpiadas de nieve y hielo. Sin embargo, a medida que el terreno ascendía constantemente y los caminos se convertían en senderos, el avance se hizo notablemente más lento ya que los vehículos de orugas ahora estaban a la cabeza de las columnas, abriendo un camino a través de la nieve para que lo siguieran los vehículos de ruedas. La columna del capitán Sidirov en el este estaba pasando por momentos más difíciles que su compañía hermana en el oeste, ya que el terreno se elevaba mucho más empinado en el área del noreste y su avance. Aunque nunca fue detenido por la nieve, todavía era angustiosamente lento. Mientras tanto, sobre sus cabezas, los dos helicópteros exploraban alrededor y delante de sus unidades de perspectiva, cada uno llevando consigo a dos miembros del equipo de detección de radiación del teniente Orlov y su equipo. Al no detectar casi ningún aumento en los niveles de radiación, el mayor rogob ordenó a los pilotos que volaran lo más cerca del suelo posible de manera segura, advirtiéndoles que evitaran el contacto con las copas de los árboles. Esto produjo un ligero aumento en los equipos de detección que encontraron picos en los niveles de radiación, pero no en un grado muy significativo y todas las lecturas todavía estaban dentro de lo que podrían considerarse niveles seguros. A última hora de la mañana, las dos compañías de infantería finalmente habían llegado a sus áreas de búsqueda iniciales, aproximadamente a 50 kilómetros al noroeste y noreste del aeropuerto. En ese momento, los helicópteros habían regresado al aeropuerto para repostar combustible y habían dejado a los equipos de detección de radiación con sus compañías asignadas. El coronel André pospuso el envío de otra salida de exploración aérea, llegando a la conclusión de que el equipo de detección era más efectivo en tierra que a cientos de pies en el aire. En cualquier caso, la compañía del capitán Kratzhov que operaba al noroeste, cerca del paso de Diatlov, no detectó ningún aumento significativo en los niveles de radiación durante su patrón de búsqueda a través del paisaje helado y boscoso. Por radio, el mayor rogob ordenó a Kratzhov que se pusiera en contacto con el pueblo Manasi, el que vivía en la zona para ver si habían visto o oído algo inusual en los últimos meses con respecto a las personas desaparecidas, pero que informara de inmediato si detectaban un aumento significativo en el número de personas desaparecidas. Radiación. Al noreste, donde el terreno era más empinado y montañoso, los hombres del capitán Sidorov estaban teniendo un poco mejor suerte, ya que el teniente Orlov y sus hombres habían detectado varios picos en los niveles de radiación en el área, aunque las lecturas estaban justo dentro del espectro de lo que se consideraba seguro. Los soldados de infantería se abrieron paso entre los árboles apiñados. La nieve crujía bajo sus botas de nieve y las armas preparadas mientras seguían al equipo de detección de radiación. Pero, así, la aguja del medidor de detección repentinamente bajaría de amarillo claro a verde, indicando que los niveles de radiación acababan de volver a la normalidad. Durante la búsqueda en este sector, los hombres del capitán Sidorov encontraron esta anomalía dos veces más en un área que abarca aproximadamente 6 kilómetros cuadrados mientras buscaban a pie, los vehículos tuvieron que detenerse en un gran claro ya que no podían atravesar el denso bosque. De árboles cubiertos de nieve. El mayor Rogov informó de este hallazgo al coronel André, sugiriendo que la anomalía responsable de crear estos ligeros picos en los niveles de radiación parecía estar moviéndose de alguna manera. Decidido a continuar con la búsqueda antes de que cayera la noche, el mayor Rogov ordenó al capitán Sidorov que hiciera que sus hombres montaran en sus vehículos y siguieran un camino muy transitado que conducía hacia la montaña y se adentraba más en el bosque. Cinco kilómetros más adelante, el equipo de Orlov detectó otro pico de radiación, esta vez alcanzando niveles más altos que antes pero todavía dentro de la zona segura, aunque sea por poco. Los hombres del capitán Sidorov volvieron a explorar el bosque a ambos lados del camino, y como antes, los niveles de radiación residual volvieron a la normalidad. Sin embargo, los soldados encontraron algo muy peculiar, una línea casi recta de árboles caídos que se extendía unos 100 metros y conducía a un amplio claro que desaparecía más al norte. El camino de árboles caídos tenía unos 100 metros de ancho y parecía como si los árboles hubieran caído hacia el norte, como si algo se hubiera abierto camino a través del bosque en dirección al claro. ¡Qué espectáculo más extraño! dijo el capitán Sidorov al mayor Rogov. ¿Alguna idea de qué pudo haber causado esto, señor? Rogov negó con la cabeza. ¿Avalancha? ¿Inundación repentina, tal vez? Yo cualquier evento. Esto sucedió hace relativamente poco tiempo. Yo diría que no más de dos meses. Tres como mucho, por el aspecto de la vegetación que ha surgido entre los maderos caídos. Estoy de acuerdo, señor, respondió Sidorov. Pero lo que me molesta es que el aumento en los niveles de radiación va justo a la mitad de ese camino. Una hora antes del anochecer, el coronel Andrév llamó por radio al mayor Rogov para ordenar que se detuviera el día. El cielo estaba despejado, no había caído nieve nueva y, afortunadamente, los meteorólogos informaron que el tiempo para la noche seguiría siendo el mismo. La unidad del capitán Kratzhov al oeste establecería su campamento en una suave pendiente aproximadamente, a un kilómetro al oeste de una aldea de Manasi, mientras que los hombres del capitán Sidorov abandonarían el sendero en el que se encontraban y pasarían la noche entre los árboles. El coronel Andrév envió dos helicópteros para reabastecer a sus dos compañías de maniobra con agua y raciones, de campaña antes de que oscureciera demasiado para las operaciones nocturnas, pero como la unidad del capitán Sidorov estaba tan profundamente en el bosque, el reabastecimiento tuvo que ser lanzado con una carga desde el helicóptero, a través de la espesa capa superior de árboles hasta el suelo. Me quedé en la sala de comunicaciones escuchando atentamente los últimos informes del día que llegaban de nuestras dos compañías de infantería. Al oeste, el capitán Kratzhov informó que no se habían detectado niveles elevados de radiación en su área de búsqueda, mientras que los informes de los lugareños de Manasi no revelaron nada útil o significativo que informar sobre las personas desaparecidas. Aunque cuatro de los lugareños dijeron que sus familiares que vivían en pueblos más alejados al este habían informado de sucesos inusuales relacionados con el hallazgo de animales de caza grandes sacrificados y gritos espeluznantes en la noche. Sin embargo, lo más probable es que los culpables fueran los lobos. El coronel André ordenó al capitán Kratzhov que continuara su búsqueda por la mañana, pero si no se descubre nada útil por la tarde, cambiaría su búsqueda y comenzaría a moverse hacia el este, alejándose del paso de Dyatlov y hacia el área de búsqueda del capitán Sidirov. El informe del capitán Sidorov fue más convincente. Su unidad encontró tres picos misteriosos en los niveles de radiación pero no encontró ninguna fuente de la anomalía. Y aunque el extraño camino de árboles caídos que descubrieron era intrigante, no era totalmente inexplicable. El mayor Rogov recomendó que los hombres de Sidorov continuaran avanzando hacia el este por la mañana, mientras continuaban usando los helicópteros para explorar el frente, aunque claramente, era mejor mantener a los equipos de detección de radiación en tierra. El coronel André estuvo de acuerdo, después de lo cual la comunicación por radio con los muchachos en el campo se redujo a simples controles de comunicación cada hora durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, después del desayuno, nos reunimos nuevamente en la sala de comunicaciones, esperando informes del campo mientras las dos compañías de infantería se preparaban para reanudar la búsqueda. Hubo un informe inusual que llegó alrededor de la una horas de la mañana, cuando un centinela en la ubicación del capitán Kravtov informó de espeluznantes chirridos que parecían emanar de las colinas boscosas varios kilómetros al este, a través de un valle poco profundo. Los ruidos extraños eran débiles, y el oficial de comunicaciones a cargo del turno de noche los descartó como simplemente el eco aullante del viento arrastrado por el aire de la noche. A última hora de la mañana, la búsqueda del capitán Kravtsov hacia el oeste estaba resultando vacía, no se encontraron picos inusuales de radiación, y los informes de los pocos manasi que encontraron no revelaron nada de importancia. A las 11 horas, el mayor Rogov llamó por radio a Kravtsov y le ordenó que comenzara a moverse hacia el este y continuara su búsqueda. Al final del día, los informes que recibimos del campo fueron más productivos y mucho más siniestros que el día anterior. A última hora del día, los hombres del capitán Kravtsov finalmente detectaron un ligero pico de radiación, como los vehículos todavía estaban atados a carreteras y senderos. Un pelotón de soldados fue enviado al bosque para encontrar la fuente de la radiación. Después de un tiempo, encontraron una pequeña granja manasi escondida bajo el dosel del bosque. Quedó completamente destruido, el corral improvisado fue derribado y los cadáveres destrozados, y destripados de tres renos esparcidos y medio enterrados en la nieve teñida de rosa. Kravtsov informaría más tarde que el extraño suceso que le ocurrió a esta pequeña granja probablemente ocurrió, uno o dos meses antes. De los habitantes de la pequeña cabaña de madera no había ni rastro y las recientes nevadas habían borrado desde. Hacía muchos rastros de huellas o huellas. Los soldados descubrieron un amplio rastro de madera caída, similar al descubierto por los hombres de Sidorov el día anterior, que se alejaba de la granja hacia el noreste. El helicóptero de exploración siguió el rastro de árboles caídos durante aproximadamente seis kilómetros, todo antes de desaparecer en una zona más densamente boscosa en la base de una línea de colinas empinadas y cubiertas de nieve. Al acampar en ese lugar, el capitán Kravtsov duplicó los centinelas para pasar la noche, con la intención de investigar el rastro una vez que volviera a ser de día por la mañana. Más al este, la unidad del capitán Sidorov encontró varios picos de radiación más, una lectura que en realidad este día lo que se consideraba seguro, pero finalmente todos regresaron a la normalidad después de ser seguidos durante varios cientos de metros. El helicóptero de exploración había descubierto algo inusual en un valle a tres kilómetros al sur de Sidoroví. Se dispusó a investigar. Allí, en un amplio claro en la base del valle, descubrieron los cadáveres sacrificados de más de una docena de renos desgarrados y desgarrados. Lo que les ocurrió a los animales había ocurrido hace poco tiempo, tal vez no más de una semana o dos, ya que la nevada aún dejaba rastros débiles de huellas, como si los renos hubieran sido expulsados del bosque. Además, extraños agujeros en el suelo, como si se hubieran apuñalado lanzas gigantes a través de la nieve y la tierra, parecían rodear a los animales muertos. Estas extrañas huellas en la nieve siguieron a los renos fuera del bosque y alcanzaron a los animales antes de desaparecer nuevamente por otro rastro de madera caída. Los cadáveres de los animales muertos parecían no haber sufrido ningún tipo de depredación por parte de los carroñeros después de haber sido sacrificados, ya que el teniente Orlop informó que aquí los niveles de radiación estaban en su punto más alto. Debido a que el sol comenzaba a ponerse, el capitán Sidorov retiró su unidad del área irradiada, con la intención de seguir el rastro con las primeras luces del día, poniendo así fin a la búsqueda del segundo día. Había una creciente sensación de excitación dentro de la terminal, a medida que se extendía la sensación de que pronto encontraríamos lo que era lo que el coronel Andrép estaba buscando. A esto se unía en partes iguales un profundo sentimiento de temor de que encontráramos lo que el coronel Andrép estaba buscando. A pesar de las advertencias del coronel Andrép contra la difusión de rumores infundados, entre el personal militar estacionado en la terminal del aeropuerto hubo una especulación casi generalizada y silenciosa de que las dos compañías de infantería buscaban algo más que los cuerpos desaparecidos de las personas que habían desaparecido durante el año pasado. Incluso hubo rumores de que lo que en realidad estaban buscando era un demonio que chillaba en los bosques oscuros. Después de la medianoche, el profesor Golubev, Alina y yo nos encontramos nuevamente sentados en nuestra mesa habitual esa noche, sintiéndonos totalmente inútiles ya que no habíamos hecho nada en los últimos días excepto escuchar los informes que llegaban de las unidades. Y aunque ahora había mucha menos gente en la terminal, ya que la mayoría de los soldados estaban en la nieve, todavía hablábamos en voz baja pero entusiasmadas sobre lo que creíamos que estaba ocurriendo en el campo. El coronel Andrép estaba en la otra mesa más grande al otro lado de la habitación con su oficial de comunicaciones, su meteorólogo especialista, los pilotos de helicópteros y sus jefes de mantenimiento y suministros, sin duda discutiendo las operaciones de la mañana siguiente. Cuando concluyó su reunión, el coronel Andrép despidió a sus hombres antes de regresar a la sala de comunicaciones. Disculpe, coronel, dijo Alina, su voz resonaba como una canción. ¿Te importaría acompañarnos a cenar? Estaré encantado de traerte una taza de café recién hecho. El coronel Andrép se detuvo y miró a nuestra joven y encantadora pasante, y traté de reprimir una risa mientras Andrép intentaba esbozar una sonrisa. Su rostro simplemente no funcionaba de esa manera y su sonrisa parecía más una mueca. Gracias, señorita Ivanov. Pero ¿debo regresar a la sala de comunicaciones, quizás cuando termine esta operación? Bueno, entonces, continuó Alina. Puedo traerte una bandeja de comida entonces, he notado que apenas has comido desde anoche. El profesor Golubev la miró con recelo, como si pensara, ¿qué estás haciendo, niña? Es muy amable por su parte ofrecerlo, respondió Andrép. Quizás más adelante le pida a un corredor que me traiga un sándwich y un poco de café. Por ahora se está haciendo bastante tarde para usted y las empresas se retirarán con las primeras luces del día. Todos deberíais descansar un poco. Espero que estés en la sala de comunicaciones a primera hora de la mañana. Una cosa más, coronel, insistió Alina cuando el coronel Andrép se giró para irse. Para mi sorpresa, Andrép se volvió de nuevo y sonrió, aunque claramente intentaba ocultar una expresión de perturbación en su rostro. Sí, señorita Ivanov, ¿hay algo más que pueda hacer por usted? Coronel, comenzó. ¿Qué estamos buscando exactamente? ¿Por qué estamos realmente el profesor y yo aquí? Para mi sorpresa aún mayor, Andrép soltó una carcajada mientras miraba a su alrededor, como para ver si alguien estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo. Pensé que el señor Cimianin ya te lo había dicho. Me miró severamente. Mi primo menor nunca fue bueno guardando secretos, ¿verdad, Mikai? Andrép se volvió hacia el profesor y Alina, sin dejar nunca la expresión severa en su rostro, y dijo, espero que ustedes dos hagan un mejor trabajo. Créame, cuando encontremos lo que busco, usted y el profesor Golubev serán los primeros en saberlo. Buenas noches, dijo mientras se daba vuelta y se alejaba. Bueno, es un psicópata, dijo el profesor Golubev cuando el coronel Andrép estaba lo suficientemente lejos como para no escucharlo. Eran poco más de las cinco y media de la mañana cuando me despertó un golpe frenético en la puerta de mi armario de conserje. Me senté de inmediato y escuché los sonidos de conmoción provenientes del exterior. Me puse unos pantalones y abrí la puerta para ver a Alina y al profesor Golubev parados afuera vestidos con su ropa militar para el frío. Detrás de ellos, soldados de aspecto somnoliento corrían hacia sus lugares de destino. Antes de que pudiera decir algo, Alina dijo emocionada, vístase con ropa para el frío, señor Cimianin. El coronel Andrép no mintió. Encontraron algo enterrado en la nieve esta mañana y fuimos los primeros en saberlo. Tu prima nos dijo que fuéramos a buscarte y que te dijéramos que trajeras tu cámara. Despertado instantáneamente por la noticia, me puse mi equipo militar para el frío. Me puse mi chaqueta de invierno civil con rollos extra de película y flashes en los bolsillos, y en quince minutos los tres estábamos parados en la calle antes del amanecer. Hacía frío en la pista, un helicóptero utilitario ligero mi uno calentando sus motores detrás de nosotros. También estaba allí el coronel Andrép, pero no había ningún otro soldado con él. Está bien, anunció sobre un viento gélido que soplaba sobre la pista. Ahora que estamos solos, puedo contarles lo que pasó. Alrededor de las tres de la mañana, los centinelas en la ubicación del capitán Sidirov informaron haber escuchado un chillido gutural agudo, proveniente de las colinas a unos tres kilómetros al sur de su posición, seguido por el sonido de árboles derribados. En contra de mi buen juicio, permití que el mayor Rogov y el capitán Sidorov persiguieran lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido en la oscuridad y, aunque no lograron alcanzarlo, los hombres de Sidorov y encontraron un largo rastro de árboles caídos de al menos un kilómetro de largo. Los árboles parecen estar carbonizados y hay un profundo surco en el suelo, como si algo se hubiera estrellado allí desde gran altura. Los niveles de radiación aquí son elevados, unos 15.000. Andrép me miró. Siguieron el rastro y encontraron algo enterrado en un claro, bajo la nieve. Estaba bajo el dosel del bosque, por eso no se veía desde el aire. Sidorov y sus hombres están intentando quitarle la nieve ahora. Stanislav, dije. ¿Son los estadounidenses? ¿O es eso? No lo sé, interrumpió. Si mis sospechas son ciertas, entonces esa es una pregunta que el profesor Golube y Vialina estarán mejor capacitados para responder. Tú, Mikhail, estarás allí para documentarlo todo. Habrá aproximadamente una hora de vuelo desde aquí hasta la ubicación del capitán Sidorov, por lo que debería haber más luz cuando llegues allí. Recuerden, dijo, señalándonos a los tres. Aunque hay soldados en el lugar cavando y excavando, usted solo debe informar de sus hallazgos al mayor Rogov o a mí personalmente. No se discute nada con nadie más si no se toman notas. Solo fotos. Y Mikhail, solo quiero fotografías del objeto y cualquier otra cosa relacionada con el objeto. No quiero ningún personal que pueda ser identificado en las fotos, especialmente el profesor y su asistente. ¿Entender? Solo pude asentir en silencio mientras el coronel Andrév nos hacía subir al pequeño helicóptero y nos daba una última instrucción de comunicarnos por radio inmediatamente si ocurría algo inesperado. El vuelo desde el aeropuerto hasta el lugar duró aproximadamente 45 minutos, momento en el que el cielo se iba aclarando gradualmente hasta adquirir un tono violeta claro. Debido a que el lugar real estaba en lo profundo del bosque, el piloto se vio obligado a aterrizar en un claro a cierta distancia, donde también estaban estacionados los vehículos más grandes de la compañía de infantería. El frío era incluso peor aquí que en el aeropuerto, y estaba orgulloso de que nuestros jóvenes aún pudieran prosperar en un clima que congelaba la Wermatten, Stalingrado y las puertas de Moscú. Un escuadrón de soldados estaba allí para recibirnos y escoltarnos al resto de la unidad donde el mayor robo estaba supervisando la excavación de lo que habían encontrado antes. El camino fue difícil en algunos lugares cuando entramos en la línea de árboles. La nieve me llegaba a las rodillas. Pero antes los soldados habían abierto un camino en la nieve y al cabo de un rato llegamos a la zona donde los árboles y el suelo habían sido quemados por algo que, efectivamente, parecía haberse estrellado contra el bosque helado a gran velocidad y desde algún lugar. ¿Altura? El camino de destrucción parecía durar al menos dos kilómetros. Rápidamente comencé a tomar fotografías de los daños mientras los soldados nos conducían por el camino de árboles carbonizados y caídos durante unos 500 metros más que finalmente terminaban bajo una sección del bosque que estaba llena de árboles. A medida que nos acercamos, todas las preocupaciones que tenía sobre el frío se desvanecieron, reemplazadas por un escalofrío diferente que congeló mi espíritu. Allí encontramos al mayor Rogov y al capitán Sidorov, junto con al menos dos docenas de soldados quitando la nieve de un gran objeto metálico de color gris enterrado. En la nieve, profesor Golubev, dijo enérgicamente el mayor Rogov. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre. De esta manera, rápido. Señor Cimianin. Señorita Ivano. Tú también. Cuida tus pasos sobre estos troncos caídos. Los soldados habían trabajado duro para alejar la nieve y los árboles para formar un perímetro relativamente claro de 20 metros alrededor del objeto. Ahora solo había unos pocos soldados cerca del objeto. El resto estaba parado alrededor del perímetro que habían despejado y mirándonos nerviosamente. Rogov se volvió hacia mí. Señor Cimianin. Estoy seguro de que el coronel Andrév le ha instruido sobre los parámetros y limitaciones de las fotografías que está a punto de tomar. ¿Sabes qué fotografías puedes tomar y cuáles no, correcto? Sí, camarada mayor, respondí, volviéndome hacia uno de los soldados que se encontraban dentro del perímetro. Teniente Orlov, dije, estrechando la mano del joven oficial. Buen día. ¿Es seguro estar aquí? Los niveles de radiación aquí son elevados, señor Cimianin, respondió con franqueza. Podemos operar aquí durante unas pocas horas seguidas, por lo que rotamos a los soldados cada dos horas. Más adelante traeremos uniformes más especializados, una vez que haya menos luz. Por aquí, profesor, indicó Rogov. ¿Qué puedes decirnos de esta cosa? Seguía Golubé Vialina, tomando fotografías del objeto mientras caminaba. El objeto todavía estaba más de la mitad enterrado en la nieve. Tenía cinco metros de alto y tres de ancho y parecía estar hecho de un metal muy grueso. Tenía forma de campana, aunque estaba hundida y yacía de lado. Tenía varios cortes profundos en el costado, aunque no parecía que el choque fuera la causa del daño. El objeto se había estrellado de tal manera que la esvástica nazi apenas visible en el costado del objeto. Estaba casi boca arriba. ¡Muere gloque! murmuró Alina, con los ojos muy abiertos y ambas manos sobre la boca. ¿El qué? dijo el mayor Rogov. Muere gloque, respondió el profesor Golubé. Significa, la campana. Supuestamente fue una de las últimas armas maravillosas de la Alemania nazi. Uno que supuestamente era mucho más poderoso que sus cohetes de la serie, V, y quizás incluso más amenazador que su programa de bombas nucleares. Los soldados alrededor del perímetro se alejaron del artilugio nazi que había caído del cielo hace más de un año. Dens la vuelta, muchachos. Gritó el mayor Rogov. ¿Estar atento? Algo en las colinas estaba gritando anoche y no querrías que te atrapara mientras estás de espaldas. Mientras el mayor Rogov amonestaba a sus hombres, me acerqué a lo que Alina llamó Diegloque y tome fotografías de cada centímetro. De hecho, el objeto estaba hundido y cubierto de lo que parecían profundos rasguños y hendiduras. Lo que parecía ser una puerta o una escotilla montada al lado de la esvástica descolorida y quemada salió volando, permitiéndome mirar hacia la oscuridad del interior. Mientras tanto, estaba tomando fotografías. Profesor Golubev, dijo el mayor Rogov con impaciencia. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué es esta campana? Me temo que no soy el experto en este asunto, mayor, respondió Golubev. Ese honor es para mi asistente, la señora Ivanov. ¿Plin? Ivanov, preguntó el mayor Rogov. Bueno, ven aquí, niña. Dime lo que sabes de esta cosa. Todavía estaba tomando fotografías cuando escuché a Alina dar un paso adelante y luego gritar cuando tropezó. Y cayó en la nieve. Me levanté y me giré, viendo que la rama de un árbol se había enganchado en su bota y la había hecho caer. Alina se dio vuelta, gritando mientras se alejaba arrastrándose de la rama del árbol. El profesor Golubev estaba a su lado, levantándola y apartándola mientras Rogov se inclinaba sobre la rama del árbol que sobresalía de la nieve. Rogov se agachó y lo sacó de la nieve. No era la rama de un árbol. Era una mano enguandada. Estaba adherido a un brazo disecado que había sido arrancado del cuerpo. La manga rota y manchada de sangre en la que estaba el brazo era la de un oficial nazi de las Bafen SS. Esto, esto es imposible, gritó Rogov. Quienquiera que haya sido, murió no hace mucho. Quizás durante el último año. Camarada Rogov, dijo el capitán Sidorov. ¿Debo ordenar a mis hombres que despejen una mayor parte del área? Quizás podamos encontrar más. No, capitán Sidorov, respondió Rogov. De hecho, excepto el teniente Orlov y usted, hagan retroceder a sus hombres otros 50 metros. Continuaré la búsqueda aquí con el profesor y su asistente. Está bien, muchachos, ordenó Sidorov. Retire el perímetro otros 50 metros fuera del cono de radiación. Estoy seguro de que ustedes, muchachos, querrán tener hijos algún día. Nos quedamos alrededor del mayor Rogov, mirando con incredulidad el brazo amputado que todavía llevaba. No había duda de que la manga del uniforme de cuero negro era en realidad la de un oficial de las Baffen SS, ya que llevaba el parche de un águila negra sobre la esvástica nazi, las SS en un círculo negro. Camarada Rogov, dijo el capitán Sidorov después de que el último de sus hombres abandonara el claro. Los últimos nazis fueron expulsados de nuestras tierras hace más de 15 años. Sin embargo, aquí está uno de los fascistas. ¿Cómo es eso posible? ¿Podría haber más? Se giró, mirando nerviosamente el objeto colapsado en forma de campana. ¿Quizás murió en el accidente? Mayor, dije. ¿Puedo tomar fotografías de la evidencia? Por supuesto, señor Zimianin, dijo Rogov, volviendo a apoyar el brazo en el suelo. Mientras tanto, todos los demás. Quiero que empieces a tantear bajo la nieve. Veamos si podemos encontrar más piezas de nuestro amigo aquí. Tomé varias fotografías del brazo mientras los demás, incluido el teniente Orlov y sus hombres, empezaban a hurgar en la nieve. Para mi sorpresa, Alina estaba golpeando con entusiasmo la nieve con la rama de un árbol, buscando más pedazos del cuerpo del nazi muerto. A diez metros de donde tropezó con el brazo, encontró algo más. Quitando la nieve que rodeaba un inusual montículo negro, anunció, encontré el torso, y tiene un brazo. Los hombres del teniente Orlov completaron el proceso de quitar la nieve, revelando el torso sin cabeza y sin piernas del oficial nazi. El brazo izquierdo todavía estaba unido y las entrañas congeladas colgando de la herida abierta debajo del abdomen. Parecía haber sido partido por la mitad. El mayor Rogov estaba de pie junto a los restos y encendía un cigarrillo. —Señor Cimianin —preguntó—, ¿viste algún signo de carne o tejido humano dentro de los restos? —No, camarada mayor —dije—, ninguno que yo pudiera ver. No creo que este hombre haya muerto en el accidente. Parece que murió después de alejarse. El mayor Rogov buscó dentro del desgarrado abrigo de cuero negro cualquier identidad del nazi muerto, pero no encontró nada. —Señor Cimianin —por favor documente esto. El resto de ustedes continúen buscando cualquier señal de que haya habido otros. Cuando di un paso adelante y comencé a tomar fotografías, noté que el brazo estaba extendido y la mano enguantada congelada en forma de C, como si estuviera sosteniendo algo. Comencé a cavar alrededor del área donde había estado el brazo, limpiando la nieve hasta que mi mano rozó algo duro y de forma aproximadamente cuadrada. Era una bolsa de cuero marrón. Lo levanté de la nieve, desabroché las correas y con cuidado saqué el contenido. Era un libro. Camarada Rogov grité. He encontrado algo. Los demás dejaron de buscar y vinieron hacia mí, con los ojos centrados en el extraño artefacto que había descubierto. —¿Qué has encontrado, Mikhail? —dijo Rogov, de pie a mi lado y mirando por encima de mi hombro. Abrí el libro con cuidado, sorprendida de lo bien conservado que estaba a pesar de haber estado enterrado durante un año. —Parece ser un diario escrito a mano —respondí. —Está escrito por el Overshans Kamlische, un coronel nazi —dije, sacudiendo la cabeza. —El nombre no me suena de nada. —Profesor Golubev —dijo el mayor Rogov. —¿Qué puede decirnos sobre este Overshans Kamlische? —Como dije antes, camarada mayor —dijo Golubev. —Si un tanque Tiger o Panzer cayera del cielo, o si el diario fuera escrito por Romel o Himler, podría ser de mejor utilidad. Pero me temo que la señora Ivanov sería aquí la experta en la materia. —Alina —dijo el mayor Rogov. Todas las miradas se volvieron hacia el joven interno universitario. —Coronel Hans Kamlische —dijo, frotándose la barbilla mientras pensaba. —Me pregunto si podría ser el coronel Hans Kamler. Hay algunas especulaciones sobre su nombre real, pero el hombre conocido como Hans Kamler o Hans Kamlische era un oficial de las Waffen SS que se decía que estaba a cargo de la investigación y el desarrollo de algunas de las Wunderwaffe secretas de Alemania o armas maravillosas. —¿Puedo ver el manuscrito, señor Zinianin? —Miré al mayor Rogov y la sintió. —Alina me quitó el artefacto nazi y ojeó las páginas con atención. —No creo que estas páginas estén quebradizas por el tiempo, sino por el intenso calor. —Vaya esto es interesante. El coronel Kamlische abre su diario con una larga disertación sobre algo que describe como, estrellera al state racing o viajar más rápido que el tiempo. Pasando las páginas con cuidado, para que no se desmoronaran y se desmoronaran, llegó a una sección en medio del diario de Kamlische. Aquí describe Diego que no como un vehículo para viajes convencionales, sino más bien como, der estrusel zurzeit, la llave del tiempo. Se giró para mirar los restos en forma de campana medio enterrados en la nieve, mirándolos con una creciente sensación de asombro. —Notable, dijo el profesor Golubev. —Habíamos escuchado durante mucho tiempo que los nazis habían estado experimentando cosas como viajes en el tiempo, de los soldados alemanes que habíamos capturado en PN Munde, pero los descartamos como desvaríos jactanciosos de soldados que sabían que su guerra estaba perdida. El profesor Golubev notó la expresión de grave preocupación en el rostro de Alina mientras buscaba el final del diario. —¿Qué pasa, Alina? —No es nada, profesor Golubev, respondió ella. —Es solo que la última entrada del diario dice, diele eréis, nit leer. Alina se estremeció. —¿Qué significa eso, Alina? —dijo Rogov con impaciencia. —¡Escúpelo, niña! —¡Muerte leeréis, nit leer! —dije, molesto con el mayor Rogov por ser tan brusco con el joven interno. Significa que, el vacío no está vacío. —Ya veo, dijo Rogov, mirándome con un desprecio apenas disimulado mientras extendía su mano hacia Alina. —Ahora llevaré ese diario, señora Ivanov. No queremos sufrir más daños antes de que podamos. De repente un chirrido penetrante resonó en todo el valle helado. Lo que hizo que los soldados levantaran sus armas y miraran nerviosamente a su alrededor mientras el sonido sobrenatural continuaba reverberando, tan poderoso que en realidad sacudió la nieve de las ramas esqueléticas de los árboles. —Allá, dijo el capitán Sidorov, con los binoculares en los ojos y señalando un lugar elevado en el bosque cubierto de nieve hacia nuestro noroeste, y a casi un kilómetro y medio de distancia, donde los árboles estaban siendo derribados por una fuerza violenta e invisible que se alejaba lentamente de nosotros. Teniente, ordenó Sidorov, suba a sus hombres a sus BTR e investigue qué es eso. Luego, volviéndose hacia el teniente Orlov, Sidorov dijo, Orlov, tus muchachos acompañan a la infantería. Mira si esa cosa es la fuente de tus inusuales picos de radiación. Otro chillido horrible atravesó el aire, enviando carámanos a través de mis venas y haciéndome agradecido de que mis días como soldado hubieran quedado atrás. Tomó algún tiempo correr de regreso a través del bosque para regresar a los vehículos. Hay que reconocer que nuestros jóvenes soldados no dudaron en seguir las órdenes e inmediatamente montaron en sus transportes blindados con orugas BTR-50 y se lanzaron a través de la tundra abierta, levantando columnas de nieve y suelo helado detrás de ellos. El resto de nosotros, junto con el resto de la compañía de infantería de Sidorov, volvimos a montar en los BTR con ruedas y en los camiones utilitarios ligeros gas y seguimos a los vehículos de orugas. Debido a que los vehículos con orugas tenían mucha mejor tracción sobre la nieve y el hielo, rápidamente se adelantaron a nosotros mientras nuestros vehículos con ruedas intentaban seguir detrás las huellas que acababan de dejar. La cosa invisible que estaba produciendo el chirrido impío mientras derribaba los árboles estaba aproximadamente un kilómetro por delante de los BTR con orugas de cabeza. Los siguieron hasta la línea de árboles, donde los anchos vehículos blindados ya no podían seguirlos. Tras comunicar por radio que las huellas no podían ir más lejos, el mayor rogob ordenó a los pelotones de avanzada, casi 80 hombres en total, que desmontaran y continuaran la persecución a pie. El resto de la compañía de infantería haría el seguimiento una vez que llegáramos a su ubicación. Todavía estábamos a medio kilómetro de las vías, y nuestros vehículos de ruedas tenían dificultades para mantenerse a la altura de la espesa nieve. Los hombres de Sidorov estuvieron constantemente en contacto con nosotros por radio, informándonos que cualquier cosa que estuvieran persiguiendo también estaba siendo frenada por el denso bosque. Minutos más tarde, finalmente llegamos al lugar donde estaban estacionados los BTR con orugas cuando la radio estalló con soldados gritando. Los disparos de armas automáticas resonaron desde el bosque. Tanto el capitán Sidorov como el mayor rogob gritaban por radio, exigiendo un informe de la situación a los dos pelotones que estaban en contacto con algo. Los horribles chillidos de una garganta de otro mundo se mezclaron con disparos frenéticos de armas automáticas en algún lugar invisible del bosque frente a nosotros. Un operador de radio del primer pelotón gritaba incoherentemente, llorando que el líder de su pelotón había sido despedazado por un demonio. Teniente Orlov gritó el mayor rogob por la radio. Ponlo en la radio. Está muerto, señor, gritó el operador de radio. Su equipo estaba por delante de nosotros. Murieron cuando la cosa, la cosa. Un crujido repugnante se escuchó en la radio, como una lanza atravesando hueso y carne, seguido de un gorgoteo proveniente del operador de radio. Viene hacia ti. Después de eso, la radio se quedó sin estática. Lo que emergió de los árboles me heló la sangre de terror, convirtiéndome en una estatua. Mi cerebro gritaba en vano a mis piernas que se movieran. Era como un cangrejo, solo que su exoesqueleto óseo era negro, y las seis patas blindadas y cubiertas de espinas sobre las que solía deslizarse por el suelo helado tenían al menos 20 metros de largo y terminaban en una punta, muy parecida a la de un cangrejo. El cuerpo plano y oblongo tenía al menos entre 45 y 50 metros de ancho y se estrechaba a cada lado en dos puntas muy largas, parecidas a lanzas, mientras que a lo largo de los flancos blindados del horror había una multitud de protuberancias más pequeñas en forma de púas. Dos brazos gemelos de pinza negra se extendían a 20 metros de la parte frontal del cuerpo, cada uno de los cuales terminaba en cuatro garras de tres metros de largo. Desde su parte trasera, una cola gruesa y segmentada se elevaba a 15 metros en el aire, muy parecida a la cola de un escorpión. Sin embargo, donde debería haber estado el aguijón, descansaba una cabeza esquelética negra con la forma de un caimán prehistórico deforme. Y fue desde dentro de sus horribles fauces, revestidas con hilera tras hilera de dientes negros puntiagudos, salió el chillido escalofriante que resonó durante kilómetros, emanando un olor fétido que siguió a la monstruosidad desde los abismos más negros del infierno. Esa cosa, esa cosa del vacío, aquello que habitaba en el indescriptible intermedio del tiempo y el espacio y que de alguna manera se había, aferrado a la máquina del tiempo nazi y luego fue arrastrado a la tierra, a nuestra patria, se escabulló con sorprendente velocidad hacia nosotros. Emitió un sonido como el de un blindaje mientras corría hacia nosotros, porque de hecho, su capa exterior resultó ser tan dura como la armadura de un tanque, ya que las balas de rifle y ametralladora que le dispararon nuestros valientes muchachos no tuvieron ningún efecto. Con un chillido aterrador, como si estuviera aullando de victoria, el demonio se abalanzó sobre la apresurada línea de escaramuza establecida por nuestros soldados, destrozándolos sin piedad a ellos y a sus transportes BTR. Un valiente ametrallador pesado a bordo de un transporte BTR con ruedas abrió fuego contra la bestia, atrayendo su atención y dándoles a sus camaradas unos inútiles segundos para retirarse. El BTR fue agarrado por uno de los apéndices con garras del demonio y casi se partió por la mitad, aplastando al valiente ametrallador pesado que estaba atrapado dentro. El capitán Sidorov estaba a bordo de otro BTR, ordenando a su artillero que continuara disparando su ametralladora pesada mientras gritaba a lo que quedaba de su unidad que subiera rápidamente a bordo de los transportes BTR restantes. En una inquietante muestra de inteligencia y comprensión, el demonio del vacío lanzó el BTR aplastado entre sus garras contra el vehículo del capitán Sidorov. Aterrizó con un terrible estrépito de metal y sangre, aplastando instantáneamente a Sidorov y a los soldados que estaban dentro. Como para asegurarse de que nadie sobreviviera entre los retorcidos restos, el monstruo golpeó con sus propias garras los vehículos destrozados, aplastándolos a ellos y a cualquier soldado que tuviera la mala suerte de haber sobrevivido. Sin embargo, a pesar del derramamiento de sangre y la matanza que vi teniendo lugar a solo 100 metros frente a mí, nuestros jóvenes gritaban y gorgoteaban mientras eran empalados sin piedad y llevados al aire para ser alimentados según las leyes de las cosas hambrientas, inconscientemente tenía mi cámara. Arriba, tomando foto tras foto. Solo un puñado de soldados seguían vivos, algunos seguían disparando sus armas, pero la mayoría se retiraba a cualquier vehículo disponible. Mi mente era solo una niebla de imágenes horribles, mis oídos zumbaban por los sonidos del caos y la destrucción, cuando sentí un tirón urgente en la manga de mi abrigo. Al girarme en estado de shock, vi a Alina tirando de mí. Su boca se movía pero no podía oír lo que decía. Todavía tirando frenéticamente de mi manga, apuntaba desesperadamente detrás de ella hacia el mayor rogó. El mayor rogó estaba a solo 10 metros de distancia, agitando sus manos hacia nosotros para que nos apresuráramos a llegar a su vehículo. Alina, el profesor Golubev y yo solo pudimos dar dos pasos hacia rogó cuando fuimos superados por una enorme sombra. El mayor rogó fue literalmente partido por la mitad debido a una pierna con punta de púa que lo perforó de la cabeza a los pies. Una segunda pata con punta de púa se estrelló contra su Jeep Gaz 67, empalando al conductor mientras la gigantesca púa atravesaba el techo del vehículo. La cosa nos miró con su cráneo negro de reptil y sus fauces hambrientas abiertas. Nos miró fijamente con ojos negros aparentemente escondidos detrás de las cuencas vacías. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, buscando la pistola Makarov que me entregó el sargento Galkin y me di cuenta de que la había olvidado en la terminal, aunque no es que nos hubiera ayudado. El aire ahora estaba caliente. Apestaba a ledor a azufre quemado que apestaba el demonio y al repugnante olor metálico de la sangre derramada. Sostuve a Alina y al profesor cerca, esperando lo inevitable cuando el ruido del fuego de la ametralladora desgarró el costado de la cabeza de la bestia. Se giró, furioso, al ver los últimos BTR de dos ruedas escapando hacia el norte. El demonio del vacío se giró y saltó tras ellos. Rápido, grité. Puede que no lleguen muy lejos o duren mucho. Empujé a Alina y al profesor a través de la nieve ensangrentada hacia el último vehículo que quedaba y que parecía seguir funcionando, un BTR 50 blindado y con orugas. Aunque estaba a solo 50 metros de nosotros, parecía como si hubiéramos recorrido varios kilómetros durante varias horas solo para llegar allí. Mi corazón se hundió cuando escuché las ametralladoras quedarse en silencio detrás de mí, seguidas por el desgarro del metal y los gritos horrorizados de los soldados condenados. Como no quería darme la vuelta porque tenía demasiado miedo de lo que sabía que vería, literalmente arrojé a Alina y al profesor al vehículo con orugas, indicándoles que permanecieran quietos y en silencio con la esperanza de que el demonio de alguna manera se hubiera olvidado de nosotros. Y rezando para que los lados blindados del vehículo nos protegieran si el demonio no lo hacía. Levanté la vista y vi a un soldado parado fuera de la escotilla, manejando estoicamente una ametralladora. ¿Dónde está el conductor? Le grité. El soldado era joven, tal vez ni siquiera veintitantos años, y las lágrimas corrían por su rostro. El conductor está muerto, dijo el soldado. El conductor está muerto y no sé cómo operar esta cosa. Déjame esto a mí. Salté hacia atrás sorprendido cuando el profesor Golubev subió apresuradamente el compartimento de tropas hacia la parte delantera del vehículo con toda la energía y el entusiasmo de un hombre con la mitad de su edad. —Profesor —dijo Alina, extendiendo sus manos como para detenerlo. —¿A dónde vas? —Al compartimento del conductor —gritó Golubev. —No hay nada en el ejército soviético moderno que no pueda conducir y eso incluye especialmente los vehículos blindados. El motor del BTR-50 cobró vida con un rugido justo cuando el ruido del fuego de la ametralladora resonó en el casco del vehículo. —Esperar —yo grité. —¿Qué estás haciendo, soldado? Solo atraerás su atención. —Ese demonio mató a mi unidad —gritó el soldado mientras disparaba su ametralladora. Gritaba de ira mientras disparaba y cientos de casquillos de bala cayeron dentro del vehículo. Desde mi punto de vista dentro del vehículo, solo podía ver la parte inferior del torso y las piernas del soldado. Hubo un fuerte golpe en el techo y los gritos de los soldados fueron abruptamente interrumpidos cuando su cuerpo fue literalmente levantado y fuera de la escotilla del artillero. Corría hacia adelante para traerlo hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Vi brevemente al demonio metiéndose al desafortunado soldado en su boca antes de estirar la mano y cerrar de golpe la escotilla del artillero. Inmediatamente, fui lanzado hacia adelante cuando el profesor puso el VTR en marcha y nos lanzamos hacia atrás. La parte trasera del vehículo chocó contra algo fuerte y escuché algo así como la rama de un árbol rompiéndose, seguido por la bestia gritando de dolor y sorpresa. —¡Los otros delanteros! —grité en el compartimiento del conductor. —Lo sé —respondió el profesor. —Han pasado casi 20 años desde la última vez que conduje una de estas cosas. Al poner el vehículo en marcha nuevamente, fui arrojado al regazo de Alina mientras el profesor lanzaba el desgarbado vehículo hacia adelante. Levanté la vista entre las piernas de Alina. Estaba sonrojada mientras me miraba fijamente. Completamente avergonzado, dije, lo siento, Alina. —¡Oh, Dios mío! Lo siento mucho. Me levanté rápidamente, con las piernas temblando mientras el VTR rodaba sobre la nieve a velocidades para las que no estaba, diseñado de manera segura. Afortunadamente, las orugas de este vehículo más pesado proporcionaban una maniobrabilidad y velocidad mucho mejores sobre el hielo y la nieve que sus homólogos con ruedas. Abrí con cautela la escotilla del artillero y miré hacia atrás. El demonio todavía nos perseguía, pero dos de sus patas delanteras estaban dobladas en un ángulo extraño, como resultado del error fortuito del profesor al cambiar de marcha, lo que dificultaba que el demonio pudiera seguirnos el ritmo. Aún así, aunque su herida lo había obligado a reducir la velocidad, el horror era persistente y enojado mientras se escabullía detrás de nosotros, creando con sus movimientos el sonido metálico como si estuviéramos siendo perseguidos por caballeros a caballo. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotografías del demonio mientras avanzaba pesadamente detrás de nosotros. Luego, cerrando la escotilla de nuevo, comencé a hurgar en la estación del comandante del VTR. —¿Qué está buscando, señor Cimianin? —preguntó Alina, mientras se aferraba a su vida mientras el VTR retumbaba y temblaba. —Estoy buscando el equipo de radio —dije. —Ajá. —grité, finalmente encontré el micrófono de mano y encendí la radio. —Profesor, ¿tienes alguna idea de hacia dónde nos dirigimos? —Por supuesto, muchacho —gritó el profesor, sonando como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. —Estamos en un sendero que se dirige aproximadamente al noroeste, hacia el paso de diatlob. Sin embargo, el camino que estamos ahora pronto se volverá significativamente más estrecho. —Está bien —dije. —Entiendo. Luego, gritando por la radio, dije, —Coronel Andrév, coronel Andrév, este es Cimianin. —Cualquier unidad en esta frecuencia, este es Mikhail Cimianin. —Coronel Andrév, ¿se encuentra allí? No había aprendido ninguno de los distintivos de llamada de radio y, francamente, no teníamos tiempo para tales formalidades. —Última estación. —Última estación, aquí Óscar 1-3. —¿Quiénes? —¿Cómo llegaste a una frecuencia militar? —La voz al otro lado de la línea estaba enojada. —Este es Mikhail Cimianin. —Dije de nuevo. —Soy un periodista civil, algo ha salido terriblemente mal, Mayor Rogov, Capitán Sidorov. —Encontramos. —Señor Cimianin, gritó la voz al otro lado de la línea. —Está estrictamente prohibido que civiles no autorizados utilicen frecuencias de radio militares. —Pon al Capitán Sidorov en la línea. —Hola. —Hola, dijo otra voz por la radio. —Este es el coronel Andrév. Di un suspiro de alivio. —Mikhail, ¿eres tú? —Sí, grité. —Soy yo. —Mirar. —¿Encontramos algo? —Fueron necesarios el Mayor Rogov y el Capitán. —Alguien ahí, gritó Andrév enojado de nuevo por la radio. —Mikhail, cálmate. —Escucha cuidadosamente, ¿se enfrenta a otro incidente como el de las montañas Kurgan? —Reduje mi respiración, recordando cuando, cuando era niño, Stanislav me rescató de ser devorado por un lobo. —Sí, dije con la mayor calma que pude. —Pero esto es mucho peor. —Está bien, Mikhail. —Escuche atentamente. —Sintonice la radio a la siguiente frecuencia. —Es un canal seguro. Haciendo lo que me dijeron, cambié la frecuencia a la que me había dado Stanislav. Detrás de nosotros, podía escuchar los chillidos del demonio fuera de nuestro casco blindado haciéndose más fuertes. Parecía que no solo no se cansaba, sino que además se acercaba. —Como nos vemos, profesor, yo grité. —Esta cosa ruidosa no responde ni es tan maniobrable como mi viejo tanque T-34, respondió. —¿Cómo se supone que vamos a defender la patria contra la OTAN usando equipos como este pedazo de mierda, eh? —De todos modos, para responder a tu pregunta, nos quedaremos sin carretera o sin combustible si algo no sucede pronto. —Mihai, este es Andreev. Su voz resonó por el canal seguro. —¿Qué está pasando ahí afuera, dónde estás? —Estamos aproximadamente a 80 kilómetros al noreste de su posición. —Yo dije. —Estamos abandonando el área de búsqueda designada por el capitán Sidorov y viajamos aproximadamente hacia él. —Este por el camino que conduce al paso de Diatloov. —Lo más rápidamente posible le expliqué nuestra desesperada e imposible situación, el objeto que nos había tendido la emboscada y la pérdida de toda la compañía de infantería motorizada de él, capitán Sidorov. —Para mi sorpresa, Stanislav no pareció dudar en lo más mínimo de mi historia. —Está bien, dijo una vez que terminé. —¿El objetivo todavía te persigue? —Sí, he dicho. —Esto fue seguido por un fuerte rugido agudo proveniente de detrás de nosotros que resonó dentro de él, compartimiento de la tripulación. —Oh, Dios mío, Mikhail, dijo mi prima. —¿Fue eso todo? —Sí, Stanislav, respondí. —Está justo detrás de nosotros incluso mientras hablo. —Calculo que no más de 100 metros, el profesor dice que pronto nos quedaremos sin carretera o sin combustible. —Golbulep conduce el BTR, dijo Stanislav. —¿Cómo llegas a meterte en esas desventuras, Mikhail? La voz de André volvió a ser fría y serena. —Mira, Mikhail. Tengo dos cazas MiG-21 en camino a su ubicación. Están a unos cinco minutos de distancia y están armados con armamento aire-tierra. —También estoy en camino con mi pelotón de seguridad armado con juegos de rol. —Llegaremos en helicóptero desde el sureste. —¿Sólo mantente delante de la bestia hasta que lleguemos allí? —Avanzamos tan rápido como el profesor pudo hacer avanzar el BTR, pero fue con creciente horror que pudimos escuchar el chillido del demonio haciéndose más y más fuerte a medida que se acercaba. Mi corazón se hundió cuando escuché el rugido de la bestia que parecía alcanzar nuestro vehículo y me di cuenta de que seríamos destrozados mucho antes de que llegaran los combatientes. Luego, con un shock que recorrió mi columna, sentí un rayo de esperanza. Ese último rugido que hizo temblar el suelo fue el de los aviones de combate. Abrí la escotilla para ver sus hermosas, elegantes formas plateadas pasar a nuestro lado y luego girar bruscamente. —Atención. 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 La radio cobró vida de repente. —Este es Strickly, ¿tú lees? —Pilotos, pilotos. Grité frenéticamente por la radio. —Este es Mijail Cimianin, estoy en el BTR debajo de ti. —Te veo, Cimianin, dijo el líder del vuelo MiG-21. —¿Dónde está el mayor rogo? —No importa eso ahora. —Y grité. —¿Qué tipo de ordenanza lleva? —Tenemos cohetes aire-tierra y dos bombas de 500 kilos. Los dos cazas MiG-21 plateados volvieron a pasar volando bajo sobre nuestras cabezas, y el horror detrás de nosotros se detuvo brevemente para gritarles, levantando una de sus enormes garras para golpear los aviones. —No están guiados, añadió el piloto. —El profesor aceleró los motores del BTR tratando de ampliar la distancia entre nosotros y el demonio del vacío. En ese punto, estábamos a menos de 100 metros de esa cosa. —Así que es probable que también nos afecten, es lo que estás diciendo, yo grité. —Quizás, dijo el piloto disculpándose. —¿Estás en peligro cerca de la explosión y qué es esa cosa que te persigue? —Ese es el último regalo de los nazis a la madre patria. —Respondí. —En este punto, el estrecho sendero se curvaba hacia la derecha alrededor de un afloramiento. —La montaña en pendiente, cargada de nieve, a nuestra derecha se elevaba casi 300 metros, mientras que el desnivel aún a nuestra izquierda caía en un barranco 50 metros debajo de nosotros. —El profesor tuvo que reducir la velocidad del vehículo para hacer un giro cerrado sobre la nieve y el hielo, resbaladizos mientras la criatura avanzaba pesadamente detrás de nosotros. —Piloto, grité. —Estamos en los accesos a las montañas Kolatsiaki que conducen al paso de Atlop. —¿Puedes atacar los afloramientos que están delante de nosotros y a nuestra derecha? Los dos MiG volvieron a elevarse sobre sus cabezas, y sus potentes motores a reacción ahogaron los chillidos del monstruo. —No puede hablar en serio, señor Cimianin, dijo el piloto. —¿Su vehículo también quedará atrapado? —No, si el profesor Golubev es tan buen conductor de pista como lo era un T-34. Respondí. —Yo era el mejor de todo el maldito ejército rojo, gritó el profesor desde el compartimento del conductor. —Esta lata no es nada, adelante, haz lo que tengas que hacer, haré volar esta cosa si es necesario. —Piloto. Grité por la radio. —Comienza tu carrera, repito, comienza tu carrera. —Está bien, respondió el piloto. —Vamos a entrar, mantén la cabeza gacha y vuela lo más rápido posible. Solo tendrás unos segundos para reaccionar. Los aviones de combate se lanzaron en picado desde el cielo. Los motores rugieron mientras los dos pilotos apuntaban a un afloramiento de la montaña cubierta de nieve sobre. Nosotros y un poco más adelante. —Gracias. Respondí, bajándome de la escotilla y sentándome al lado de Alina. Le puse un casco de tripulante de vehículo de gran tamaño en la cabeza antes de abrazarla cerca de mí. —Agárrate fuerte, Alina. Las cosas se van a poner difíciles. —¿Qué está pasando, señor Cimianín? —Algo loco. Yo dije. —Aférrate. De repente, el aire se llenó con un silbido hueco, como el de un huracán empujado con fuerza a través de un tubo de metal cuando docenas de cohetes impactaron en la montaña a nuestro lado, seguido por las vibraciones estremecedoras de cuatro bombas de 500 kilos que explotaron casi por encima de nosotros en el pendientes. Mientras pasábamos corriendo. El ruido del suelo no disminuyó después de que explotó la ordenanza, sino que aumentó considerablemente. Lo que provocó que nuestro pequeño BTR blindado se sacudiera y cayera como un barco pesquero atrapado en un maremoto mientras millones de toneladas de nieve caían por la ladera de la montaña hacia nosotros. —Aférrate, gritó el profesor. —Esto va a ser tremendo. El BTR se ladeó violentamente hacia un lado y me golpeé la cabeza contra algo metálico mientras una furiosa avalancha de nieve y hielo se estrellaba por las laderas de la montaña, inclinando nuestro BTR hacia el barranco. —Coronel André, señor, ¿hay supervivientes? En el espacio frío y oscuro en el que me encontraba, podía escuchar la voz apagada de un soldado en algún lugar afuera, seguida de una excavación frenética. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero estaba absolutamente helado y me costaba respirar. No estaba erguido, al menos, no que yo pudiera decir, pero podía sentir un cuerpo cálido envuelto en mis brazos, suaves gemidos llenando la fría oscuridad. —¿Alina? Yo dije. —¿Estás bien? Me palpitaba la cabeza y temí haber sufrido una conmoción cerebral. —Creo que sí, fue la respuesta suave y dolorida. —Profesor, ella gritó de repente. —Estoy, estoy bien, querida, llegó una voz débil desde el compartimiento del conductor. —Esta no es la primera vez que estoy al revés en un vehículo de orugas. —Pero a decir verdad, después de la batalla de Kursk, pensé que sería mi última vez. El profesor Golubev se rió entre dientes y luego dijo, —¡Ay, ay, está bien, esa fue una mala idea! —Trate de relajarse, profesor, le dije, hablando con la oscuridad. —No intentes moverte, puede que tengas algunas costillas rotas. Intenté moverme dentro de este ataúd de metal negro como boca de lobo, pero descubrí que estaba inmovilizado por algo pesado que empujaba mi espalda, atrapando mis piernas. —Probablemente el soporte de la radio. —Levanté la mano y toqué suavemente mi sien, sintiendo algo cálido y pegajoso corriendo por mis dedos. —¡Malditos nazis! —gritó el profesor Golubev. —En 1943, en Kursk, mi T-34 fue alcanzado por un tanque tigre nazi. —Volcando el nuestro, intentaron matarme entonces y están intentando matarme ahora, díselo tú, periodista. —Tosió Golubev. —Dile a la próxima generación que recuerde siempre luchar contra los nazis, o si no, o enviarán duendes espaciales tras de ti, o algo así. —Lo haré, profesor, si salimos de aquí, lo prometo. Por lo que pude ver, el BTR se había volcado encima de nosotros, atrapándonos en una pequeña bolsa de aire bajo su masa. Yo estaba de lado, presionado contra un lecho de nieve. Alina estaba en posición fetal a mi lado. El desafortunado accidente nos había protegido de la avalancha, pero ésta también podría haber sido nuestra tumba congelada si no hubiera sido por los valientes esfuerzos de los soldados que estaban afuera para desenterrarnos. Treinta gélidos minutos después, estaba de pie bajo el glorioso sol de ese gélido paso de montaña. Con la cabeza vendada y el brazo en cabestrillo, mirando el agujero que los soldados habían cavado bajo la nieve para rescatarnos. En realidad, la situación no era tan mala como parecía en ese momento. El profesor, fiel a su palabra, apenas había logrado pasar el borde de la avalancha, que apenas había alcanzado la parte trasera del BTR, volteándolo pero solo enterrando la parte trasera. La mayor parte del BTR sobresalía de la nieve, aunque estaba al revés. —Eres muy afortunado, Mikai —dijo el coronel Andrév ofreciéndome un cigarrillo. Los pilotos del MIG lograron enviarnos por radio sus coordenadas antes de abandonar la estación. Me incliné y encendí el cigarrillo en el encendedor del coronel. Inhalando profundamente, miré a través del BTR volcado hacia el paso estrecho donde Alina, atenta como siempre, estaba parada junto al profesor Golubev, diciéndole que se quedara quieto mientras los médicos lo revisaban. Golubev estaba sentado en una silla de lona, agasajando a los dos médicos de su época en la Gran Guerra Patria. —Así que ahí estábamos, cuatro T-37 de la patria contra diez, no, veinte tanques tigre fascistas. —Mi tanque atrapó a nueve de esos bastardos antes de que los treinta bastardos nazis restantes lo dejaran fuera de servicio. —Así que esto —dijo, agitando su mano hacia el BTR volcado. —Esto no es nada. —Su amigo se golpeó la cabeza. —Señorita —dijo uno de los médicos. —No —dijo Alina. —Al menos, no lo creo. —El profesor siempre es así. La semana pasada fueron cincuenta tanques Tiger. —Me permití una rápida sonrisa. —¿Qué relación tenía la dulce joven Alina con su profesor y por qué siempre estaba tan atenta con él? —Miré de reojo a mi prima. —¿Cuánto de lo que estábamos buscando sabías ya que existía, Stanislav? —Susurré. —Sabía todo lo que se te permitirá informar, Mikhail, respondió, encendiendo su propio cigarrillo. —A su alrededor, soldados armados aseguraban la zona, buscando a compañeros supervivientes que sabía que no encontrarían. Otros soldados estaban ocupados tomando fotografías de la avalancha y del BTR volcado, mientras que el otro equipo de la unidad del Teniente Orlop escaneaba el área en busca de rastros de radiación, mirándome pero sin atreverse a preguntar qué le pasó a su teniente. —Entonces, el mayor rogó, el Teniente Orlop, los otros soldados, dije. —Desafortunadamente, todos se perdieron en la avalancha, dijo André. —Al igual que esas personas que desaparecieron el año pasado. —Como aquellos excursionistas en lo que ahora llaman el Paso de Diatló. —Y al igual que el demonio que te perseguía. —Todo perdido por avalanchas anormales. —El coronel dio una larga calada a su cigarrillo. —Y al igual que tu cámara, Mikhail. —Lo lamento. Instintivamente busqué mi cámara y me di cuenta con horror de que todas las pruebas de todo aquello por lo que habíamos sacrificado y muerto por encontrar la gloke nazi, el monstruo del vacío, estaba perdida en algún lugar bajo el BTR volcado. —No te preocupes, Mikhail, continuó André. —Recuperaremos su cámara, aunque me temo que puede estar demasiado dañada para devolvérsela. —Pero no importa. —Las fotografías que mis hombres están tomando de la avalancha serán prueba suficiente de la tragedia que sufrieron los hombres del capitán Sidorov cuando publique su historia. —Dos días después, el conductor del coronel André nos llevó a mí, al profesor Golubev y a Alina a la estación de tren. —Para entonces, casi todos los rastros de la presencia militar soviética en el aeropuerto habían desaparecido, aunque los hombres del capitán Kratzok permanecieron en el lugar de la avalancha durante una semana más, por si acaso. —Mi informe oficial a Pravda, que ya sospechaba que había sido tirado a la basura, había sido redactado y reescrito por los militares. —Mi primo, el coronel André, me trajo el último ejemplar de Pravda la mañana en que salimos de la terminal del aeropuerto. —Como prometimos, la noticia de primera plana fue una dedicatoria al heroico mayor Rogov, al capitán Sidorov y al resto de los soldados que quedaron atrapados en una avalancha mientras intentaban encontrar a las personas desaparecidas que, muy probablemente, también habían sido arrastradas en avalanchas repentinas similares meses antes. —La historia me fue atribuida a mí, Mikhail Zimianin, un periodista civil de confianza. —Todo lo que el gobierno necesitaba era mi nombre y mi presencia para dar crédito a la narrativa de que las avalanchas fueron la causa de todas las pérdidas de vidas en el área que rodea el paso de Diatló. —Al cabo de una semana, todos los acontecimientos ocurridos en el paso se desvanecieron en la oscuridad. —Además, no se informó en absoluto sobre la noche en que un convoy militar muy sigiloso escoltaba a un gran camión con plataforma que transportaba un objeto inusual en forma de campana, escondido bajo una pesada lona. —Desde la región del paso de Diatló. —Los hombres del coronel Andrév nos registraron minuciosamente a mí y al profesor Golubev en busca de cualquier artículo de contrabando que pudiera haber llevado a una conclusión, diferente de la que los militares querían que el mundo supiera. —Alina era una historia diferente. Ella pretendía ser simplemente una joven ingenua que simplemente seguía a su mentor, el profesor Golubev. —Los soldados no la buscaron mucho más que algunas palmaditas en el trasero y tal vez algunos apretones no. Deseados en lugares donde sus manos no deberían haber estado. Aparte de eso, era libre de irse. El viaje en tren a Kolsovo transcurrió en silencio, cada uno de nosotros contemplando los acontecimientos de los últimos días y todavía sintiendo la conmoción de seguir vivos. Me recordó cómo me sentí hace tantos años, cuando mi unidad aerotransportada estaba en Rumanía y escuché que la guerra contra los fascistas había terminado. Y yo todavía estaba de una pieza. Alina se sentó junto al profesor Golubev y durmió la mayor parte del tiempo mientras el profesor me contaba historias de la guerra. Algún tiempo después, me disculpé y fui al vagón comedor para estirar las piernas y llevar algo de pan y queso a nuestro vagón. Cuando regresé, el profesor ya estaba profundamente dormido, unos minutos más tarde. Me uní a ellos en el maravilloso vacío del sueño. Ya era tarde cuando nuestro tren finalmente llegó a la estación de Kolsovo y llegó la llamada para que desembarcaran los que salían. El profesor y Alina recogieron sus cosas y abrieron la puerta del autocar para salir. Alina vaciló y se detuvo para girarse y besarme en ambas mejillas. Fue un placer conocerlo, señor Cimianin, dijo. Gracias por protegerme cuando nuestro vehículo volcó. No estaría aquí si no lo hubieras hecho. Le deseo mucho éxito con el periódico. Alina, dije en voz baja antes de que ella y el profesor Golubev pudieran dejar el tren en Kolsovo para tomar el tren de conexión que los llevaría de regreso a San Petersburgo. Alina miró a su alrededor mientras los pasajeros se empezaban a desembarcar detrás de ella. Luego, al ver que nadie le prestaba atención, sacó una pequeña bolsa de cuero de su bolso y me la entregó. Corriste un gran riesgo al sacar esto a la luz, susurré. Lo hice por aquellos que perdimos, asintió. Depende de ti ahora. Asegúrate de que la verdad salga a la luz algún día, ¿quieres, Mikael? Dijo el profesor antes de tomar la mano de Alina y salir para mezclarse con la multitud. Dime, Alina, ¿te conté sobre la vez que derribé al famoso asalemán Hans Rudel? Era una tarde fría cuando nos acercábamos a la frontera alemana y una línea de bombarderos en picado. Fascistas Stuka descendieron de las nubes para saludar a nuestro batallón. Sí, profesor, dijo Alina. Pero me encantaría volver a escuchar la historia. En realidad, dijo el profesor. ¿Qué tal cuando le disparé a un submarino fascista con mi tanque? Estábamos en la costa báltica, ¿sabes? Sí, profesor. Eso también me lo dijiste, dijo Alina. Vaya, dijo el profesor. Entonces parece que ya no tengo más historias de heroísmo que contar. Ni siquiera uno en el que conducías un tanque mientras eras perseguido por un horrible monstruo que los nazis trajeron. ¿Accidentalmente del vacío? Alina se rió. No, respondió el profesor. Técnicamente, no era un tanque. Pero dime cómo te va, ¿quieres? Me reí entre dientes mientras veía a los dos ser tragados por la multitud, desapareciendo por la terminal mientras una ligera nevada comenzaba a caer. Caminé de regreso a mi vagón ahora vacío, acerrándome fuertemente a mi bolsa de viaje, mientras el tren salía de la estación. Fueron necesarios casi dos días de viaje y ya era de noche cuando mi tren finalmente llegó a la estación de Moscú. El clima había mejorado ligeramente desde que me fui y ya los primeros signos de calles y aceras empedradas. Asomaban tentativamente desde debajo de la nieve. Dudé entre llamar o no al señor Satyukov y decirle que estaba en casa, pero decidí no hacerlo. No porque ya fuera de noche y tuviera miedo de molestarlo. Todo lo contrario. Para ser un caballero mayor, Satyukov era bastante activo. Y lo más probable es que quisiera reunirse conmigo en un pub para tomar unas copas y tal vez un plato de abundante sopa solianca, ya que el señor Satyukov pensaba que las carnes calientes, las salchichas y las verduras de la sopa sería lo justo para llenar mi barriga mientras hablábamos de mi viaje. Y aunque admití que tenía hambre, estaba bastante ansioso por volver a mi apartamento lo antes posible. No se sabía si había ojos sobre mí en ese momento. Estaba oscuro adentro cuando rápidamente me quité el abrigo y los zapatos en la silla y me dirigí al estudio, donde dejé mi bolsa de viajes sobre el escritorio. Cerré las persianas y luego me apoyé en el regazo del escritorio. Desabroché mi mochila y saqué la pequeña bolsa de cuero que había metido debajo de mi ropa. Lo desenvolví y expuse cuidadosamente su contenido. Ante mí estaba el diario de Lovers Hans Kamlisch junto con el último rollo de película de mi cámara. Inclinándome hacia atrás, suspiré profundamente. Alina, eres una chica muy inteligente, pensé. Me serví un vaso de vodka y brindé por mi primo, el coronel André, que una vez más me había salvado de ser devorado por los lobos. Tenías razón, Stanislav. Nunca fui bueno guardando secretos. Elenco de personajes Gabriel M. Rogov, mayor, inteligencia, ejército soviético, muerto en una avalancha, 190. Kostya M. Sidorov, capitán, ejército soviético, muerto en una avalancha, 1960. Leonid M. Orlov, teniente, equipo radiológico, reportado muerto en una avalancha, 1960. Máxim M. Kratsov, capitán, ejército soviético, KIA, provincia de Herat, Afganistán, 1984. Mikhail M. Zimianin, reportero principal editor en jefe de Pravda, 1965-1976. Pavel M. Satyukov, editor jefe de Pravda, 1956-1964. Stanislav M. Andrév, coronel del ejército soviético, retirado como general de dos estrellas, 1971. Yevgeny M. Golubev, profesor de historia, Universidad de San Petersburgo, 1956 hasta su muerte en 1969. Alina F. Ivanov, pasante universitario especializado en ocultismo nazi, 1959-1966, perdido durante una expedición a la Antártida para investigar informes sobre bases secretas de ovnis nazis. Se presume muerto. Doroteya F. Illan, secretaria de Pravda, trabajando en secreto para la inteligencia británica. Bueno eso es todo, si les gustó el vídeo ya saben qué hacer. Regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Regálenme un me gusta y suscríbete al canal.